Muy buenas noches para todos, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a esta tercera sesión de la web conferencia del diplomado en sistemas de información geográfica para el ordenamiento agroambiental del territorio. Bueno, en esta parte, antes de dar inicio con lo que nos corresponde a esta tercera fase, vamos a hablar un poco un tema relacionado con esa fase 6, esa evaluación final que van a tener. Entonces, esto va a ser como un preámbulo, va a ser una mirada rápida que nos va a explicar acá el profe John de una manera rápida relacionada a ese trabajo para que desde ya empiecen a mirar o a ir proyectando cuál va a ser ese trabajo que van a realizar. Entonces, profe John, muchas gracias por la asistencia y adelante. Un saludo, profe Jeffers. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Ah, bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los compañeros. Es importante que tengan en cuenta, digamos, esta fase final es trascendental. Por eso, digamos, que los empezamos a empapar de los temas desde ahora, para que vayan proyectando, como dice el profesor Jefferson, su trabajo y cómo van a gestionar. La idea, digamos, de los trabajos finales de este diplomado que se han hecho durante este tiempo es la entrega de un documento final que se hace de a dos personas o de a tres personas. Pues ustedes ya irán mirando con su grupo de trabajo, cómo se va a hacer la distribución. La idea es que esos grupos de tres y de dos personas son del mismo grupo de que se está trabajando. Es decir, usted tiene su grupo de trabajo de cinco personas. Entonces, digamos que por ley de la, pues, reglamentación más que de la universidad, pues máximo se pueden presentar tres documentos de opción de grado. Por eso no pueden presentarse los cinco. Entonces, por eso, digamos que esos grupos de cinco se dividen entre dos y tres estudiantes. Es por eso. En ese sentido, pues, es bueno, pues, que se vayan proyectando. Igual nosotros en algún momento, más adelantico, les vamos a dar un, como un Excel donde ustedes se van a escribir con su grupo. Para que, pues, empiecen a hacer su trabajo, pero, pues, eso ya va en las actividades posteriores. Eso por un lado. Por otro lado, es importante saber que el director de su proyecto va a ser su mismo profesor o tutor que está encargado en este momento de su grupo. Por ejemplo, para los que están conmigo en el grupo seis y grupo cinco, ellos serían el director. Y los que están con el profesor Jefferson o con la profesora Gina o con la profesora Evangelina, con todos ellos, es que van a ser sus directores. Al final, ustedes van a hacer un documento, teniendo en cuenta, pues, lo que hemos visto o lo que se está viendo en el diplomado. Y ese documento, pues, va a ir al repositorio. El repositorio es como la biblioteca de su, pues, la biblioteca de la universidad. La idea es que ese documento esté muy bien elaborado. Porque es como cuando ustedes van a la biblioteca de su, no sé, entra a la biblioteca de la, no sé, cualquier universidad, de la Pontificia Universidad Javeriana, de otra universidad. Y usted ve un documento de trabajo de grado y encuentra errores en normas APA, errores en mapas, errores a usted no le gusta, no le gustaría ver algo así. Lo mismo pasa con esto. Estos documentos deben quedar bien elaborados. Entonces, digamos que la exigencia en la entrega del documento en el repositorio es algo alto por el tema de que es un documento que va a ser público y que no solamente va a quedar el nombre de los estudiantes, sino el nombre de los profesores allí. Entonces, pues, por lo menos a mí personalmente no me gustaría que vieran un documento y que dijeran, ese documento quedó mal elaborado, los mapas no están bien. Entonces, es un poco exigente ese último trabajo en ese aspecto de presentación. Así que, pues, es muy posible que esos documentos los devuelvan reiteradamente desde la, desde la, del repositorio. ¿Por qué? Porque al repositorio tampoco les conviene. Entonces, hay una revisión de parte nuestra, de los, de los directores. Hay una revisión del jurado. Hay una revisión de la, del mismo repositorio. Porque ellos tampoco, pues, pues van a pasar cualquier documento. Tiene que ser un documento acertado, adecuado y bien elaborado. Entonces, digamos que esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Por ahí hay un micrófono abierto, si lo cierran. Listo. Listo. Digamos que, pues, más adelante se les va a dar más información frente al tema. Esto es como para que, para que lo vayan teniendo en cuenta. Para que, pues, lo, pues, vayan meditando su grupo de trabajo. Sepan, digamos, que esto es de bastante, al final es de bastante trabajo. Y que el documento debe quedar bien elaborado. Y, pues, es importante también porque, pues, si alguno de ustedes se va a dedicar a esto, pues, que sepan hacer un documento y que sepan hacer un, un geoproceso y un mapa, pues, sea, sea, sea bien presentado. Y ya, digamos que, por ese lado, un profe Jefferson, no le quito más tiempo porque, pues, el tiempo apremia. Muchísimas gracias, profe, y muchísimas gracias a todos. Listo, profe, yo muchísimas gracias. Profe, antes de que, antes de que se vaya y antes de que empecemos bien con él, con la materia, le quería hacer una pregunta. ¿Ese documento hay que sustentarlo en alguna parte o simplemente lo hacemos y lo enviamos al repositorio? O sea, me refiero ahí como que exponerlo delante de algún jurado o algo así. Sí. Bueno, digamos que como son tantos estudiantes, somos 227 estudiantes y somos cuatro profesores, poner, es decir, sería unas sustentaciones maratónicas. Pero digamos que para un trabajo de grado según reglamentación de la universidad debe existir una sustentación. Como es el modelo de sustentación, es un video que ustedes hacen. Es importante tener en cuenta que ese video debe estar, así como está el profe Jefferson y estoy yo, hablando con ustedes, es decir, presentándolo, que se vea su cara, que se vea que usted está presentando el tema, que no está leyendo, sino que conoce el tema y que lo está trabajando. Y si son tres, los tres deben hablar en algún momento de ese documento. Si son tres y solamente aparecen dos, esa sustentación o ese video no vale y les toca volverlo a hacer hasta que los tres aparezcan o los dos del grupo. Varias documentos se han devuelto por ese tema porque no aparecen los tres o los dos o hacen la sustentación, pero no aparecen en pantalla los estudiantes y no aparece solamente la presentación. Otra cosa importante es que se debe hacer una presentación con la plantilla de la universidad. Porque hay personas que cogen el documento y sustentan sobre el documento. No, toca hacer una sustentación pues como es debida. Entonces queda el registro del video. Ese video ustedes le saquen un link. Ese link es el que uno, digamos, cliquea y aprecia para la sustentación. Y de ese pues se saca una nota. Esa sustentación tiene una nota. Profe, qué pena, buenas noches, qué pena intervenir. Con la cuestión de lo del video, la sustentación es virtual, ¿cierto? O se puede hacer, digamos, con un video grabado previamente. No, es un video, es un videito que ustedes graban. Ah, ok. Si ustedes graban un video, pero pues debe ser como en tiempo real con los tres estudiantes o los dos estudiantes que componen su grupo. Ok. No pueden ser los cinco compañeros, por decirlo así. Lo que les mencionaba, por reglamentación de la universidad no se puede hacer un trabajo de cinco personas de proyecto de grado. Ah. Máximo tres. Eso es reglamentación. Y entonces, digamos, como nosotros somos cinco, ¿cierto? Bueno, casi siempre. Entonces, ¿quedan dos rezagados? No, de rezagados no. Un grupo de tres y un grupo de dos. Ah, bueno, listo, perfecto. Ya con eso, entonces, la cosa. Sí, señor. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy amables. Una, una, buenas noches, una sola consulta. Sabemos que el diplomado es uno solo para todos. Si de pronto tenemos compañeros con los que hemos trabajado en materias anteriores, ¿por qué no abrir la opción de poder presentar ese trabajo con compañeros de otros grupos? Es difícil por el tema de que, o bueno, digamos que tú estás con la profe Gina y el otro está con el profe Jefferson y el director, ¿quién sería? No, es un tema, y digamos que la parte de gestión de nuestra parte es más difícil. Es mejor, digamos que, o es más eficiente haciéndolo como ya se ha venido trabajando. Entonces, es por eso, porque digamos que la gestión es más complicada. Son 227 estudiantes y si yo he tenido problemas con esas actas y así va a ser mayor los problemas que les han devuelto las actas por esos problemas. No, es mejor hacerlo así por temas de gestión cuando ustedes se vayan a graduar. Es mejor que tengan un solo director, no tengan dos porque si no les van a pedir varias firmas en las actas y eso es complicado. Ya me han devuelto varias, muchísimas actas por las firmas de directores que no han firmado y que yo les firmo por el tema de que ya no están y eso ha sido difícil. Entonces, es mejor que sea su director, con su grupo y que él sea la persona que los va a llevar porque si no va a ser un poco más complejo. Si fueran grupos pequeños de 20, el diplomado tuviera 20, 30 personas, sería más eficiente, más fácil el manejo. Pero así es muy complicado. Es mejor trabajarlo de esa manera, por lo que les digo. La elaboración de las actas al final es un tema que el Grados lo revisa y si hay dos directores es complicado. Es por eso. Buenas noches, que tengo una pregunta. Yo creo que la última preguntita porque el profe necesita su espacio. Bueno, el tiempo que se va a dar para la realización de ese proyecto, ¿cuánto es? El tiempo es, digamos, que se traslapa la última actividad con la penúltima actividad porque prácticamente que se toman los mismos, es el, digamos que, se habla de geoprocesos. Entonces, ustedes pueden hacerla desde la, desde que se activa la penúltima actividad, creo que es la quinta, se puede empezar a trabajar la sexta actividad también. Entonces, pueden hacerla mancomunadamente. Y la otra pregunta, ¿se debe presentar algún anteproyecto para que ustedes den la aprobación para trabajar sobre este tema o uno escoge lo que quiera, el tema que se quiera realizar? Pues, dependiendo de lo que se tenga, pues, para eso estás con el tutor. El tutor te va a orientar. Tú le puedes decir, voy a trabajar en esto. No hay necesidad de hacer un anteproyecto porque no hay tiempo. No alcanzan el tiempo. Entonces, lo que usted puede hacer es citar, a través del Teams, del profesor, del tutor, o a través del foro. Le dices, este es mi tema, quiero trabajar por este lado. Y el tutor, pues, te orienta. Te dice, no, hagamos esto, mejor, o tu trabajo puede ser este. O estás bien orientada, pero metámosle esto, hagamos esto. Pero es con él directamente y es mejor, digamos, una cita. Lo que yo hago es citarlos y hablar con cada uno de los integrantes para ver su orientación y qué tema les gusta. Porque si se ponen a hacer anteproyecto, no terminan. Un anteproyecto se hace como en dos meses. No, ahí nos da todo el tiempo. No hay necesidad de hacer anteproyecto. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Jefferson. Muchas gracias, profe John. Y, bueno, para terminar aquí, pues, este tema de aclarar, les estaremos compartiendo, pues, así, un tema de fechas también para que vayan mirando y cuadrando ese tema de la fase 6. Aquí también otro tema para recordarles. Recuerden, el diplomado se pasa con una puntuación de 350 puntos. ¿Listo? 350 puntos. Entonces, no dejen de perder puntos porque no participan en los foros, porque no realizan alguna otra actividad. ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia de que, les reitero, en cada momento se pasa el diplomado con 350 puntos. Y, pues, obviamente, o el tema del trabajo final, que tiene un acta de sustentación, pues, que esta acta va a ser el insumo que ustedes van a tener para cargar cuando hagan su proceso de grado. ¿Listo, muchachos? Bueno, para iniciar, ya cerrando esta parte, este preámbulo que vimos, para que lo vayan mirando y tengan presente las actividades que vamos a hacer o que estamos haciendo de ahora en adelante. Por eso, les insisto de que ustedes practiquen cada uno en Ardis, Cuyis, todas estas actividades que hemos venido realizando. ¿Listo? Para que cuando llegue esa fase final, no los sorprenda que, uy, me toca trabajar con otra persona o no voy a trabajar con las cinco personas, sino con dos o tres. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, voy a iniciar compartiéndoles pantalla para mirar el tema. La idea es que avancemos lo más, lo que más podamos, que no se nos alargue tanto las, 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 esta sesión, porque si no, si se nos ha ido un poquito extensa, entonces vamos a ver un poquito de teoría y la parte práctica en Cuyis y en Ardis. ¿Listo? En Ardis y Cuyis. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a iniciar con este tema en esta fase que vamos a ver de unidad 4, 5 y 6 relacionada a temas de modelamiento de datos, geoprocesamiento y generación de mapas. Entonces, listo, entonces, muy importante que para hacer ese modelado de datos ustedes sepan, y pues les venía diciendo y insistiendo en este tema allí por el correo interno, de ir mirando, ir mirando toda esa información relacionada a los datos, a las bases de datos, a los geoprocesamientos. Entonces, una cosa importante que se debe tener en claro, ¿qué es un dato? ¿Listo? Entonces, importante que tengan ese concepto, que un dato es simplemente un pedacito de información. ¿Listo? Puede ser algo como el nombre, la edad, la temperatura del día, una coordenada o cualquier cosa que puedan saber sobre algo o sobre alguien. ¿Listo? Por sí solo, pues, un dato no nos va a dar, pues, así mucha información, no va a tener un significado útil, ¿sí? Pero cuando lo juntamos con otros datos, juntamos muchos más datos o le damos una interpretación a los datos, ya se nos vuelve de información útil. ¿Listo? Entonces, a partir de estos datos empezamos a tener bases de datos. ¿Listo? Básicamente, pues, las bases de datos son, pues, una enorme colección organizada de información, ¿sí? Que, pues, se guarda en un computador y, pues, esto lo vemos como ejemplo en las bibliotecas. La biblioteca de la universidad tiene unos libros electrónicos que ustedes encuentran allí en el campus, ¿cierto? Entonces, todas estas son bases de datos de libros y, pues, cada libro sería como un conjunto de datos que están coleccionados. Entonces, todos los datos, pues, se organizan de manera que puedan ser encontrados fácilmente, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ustedes necesitan un libro, pues, allí está para que ustedes lo encuentren. Entonces, relacionándolo al tema del SIG, imagínense en temas de datos relacionados con lugares específicos en un mapa. Como las ubicaciones, pues, de un árbol, de los árboles, de un árbol. Por favor, micrófonos, los mantienen desactivados, por favor. Entonces, les decía, imagínense que en un lugar, en un mapa, pues, tenemos árboles, ¿sí? En un parque o también, como datos, los límites en un país. Cuando nosotros organizamos toda esta información, la almacenamos, ¿sí? La almacenamos en datos y, pues, lo convertimos en un sistema de información especializado que llamamos sistema de información geográfica. Pues, ya luego, con toda esta información de bases de datos, podemos empezar a crear mapas interactivos y a hacer análisis, que es lo que estamos realizando en este proceso de este diplomado. Listo, entonces, viene el otro tema, que es el modelado de los datos. El modelado de los datos es el proceso de definir bajo una estructura las relaciones de los datos que serán utilizadas en un sistema de información. Entonces, es como hacer un plano de cómo ordenar las cosas para encontrarlas más fácil cuando se necesite. ¿Listo? Entonces, esta información ayuda a que sea más fácil de entender, tanto para personas como para los mismos sistemas, para los mismos computadores. También estos modelados de datos ayudan, pues, a estos ingenieros, programadores a construir estas aplicaciones y estos sistemas para que funcionen perfectamente y que, pues, personas, usuarios que utilizan las bases de datos puedan utilizarlo e encontrar rápidamente la información. Entonces, aquí, pues, les traigo cuatro temas de importancia del modelo de datos. La importancia, entonces, relacionada en tema de claridad y comprensión. En esta parte, pues, los analistas, programadores, usuarios finales ayudan a comprender la estructura de bases de datos y cómo interactúan entre sí. ¿Listo? También está el tema de la importancia de tener un diseño que proporciona la base de datos para la creación de esquemas, de esquemas de bases de datos eficientes y bien diseñados. Listo, tenemos una tercera tema de importancia que permite, pues, a los programadores entender los requisitos de datos y cómo deben ser estructurados y manipulados por los sistemas, por las aplicaciones. Listo. Y una cuarta importancia de estos modelados de datos es que permite, con esta estructura de datos, a que se hagan mejoras, se hagan correcciones a los sistemas antes de ponerlo a disposición de un usuario final. ¿Listo? Entonces, para comenzar, pues, ese modelado de datos, es crucial tener en cuenta, pues, el tema del punto de vista. Entonces, acá les traigo un mapa que tomé de uno de los referentes que ustedes tienen en las guías de actividades. ¿Sí? Entonces, aquí ellos, en este caso, la fuente losada, interpreta que uno de los puntos que ustedes deben tener en cuenta es el punto de vista de cada persona que está observando el espacio. ¿Cierto? Entonces, pues, un ejemplo claro de lo que le queremos que ustedes hagan y que lo que van a realizar ahorita con el tema del modelo de entidad-relación. Cada uno va a tener un punto de vista. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, se debe considerar cómo las personas, cómo diferentes personas perciben y comprenden el tema en cuestión de lo que estén tratando, en este caso, temas de infraestructura. ¿Sí? Los procesos con los que se forman las superficies, la edad, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa capacidad que pueda tener ese espacio para generar esa... dar ese concepto de el rendimiento agrario que pueda tener ese espacio en los mapas geográficos. ¿Listo? Entonces, antes de que veamos el tema del modelo de entidad-relación, pues, debemos tener claro que para ese modelado de datos se consideran tres fases fundamentales para llevar todo este mundo físico, ese mundo real, ¿sí? entonces, a percibimos a un modelo digital para usarse en un sistema. ¿Listo? Entonces, tenemos tres fases para ese modelado de datos. Uno es el modelo de datos conceptuales. ¿Listo? En este modelo de datos conceptuales, ¿qué se va a hacer? Se va a identificar las relaciones, las entidades y qué se generan en un sistema. Entonces, aquí se incluyen entidades importantes y relevantes y se generan, pues, las relaciones que hay entre las entidades. No se especifica aquí, en esta parte, este modelo conceptual todavía atributos, ni tampoco, pues, todavía identificamos temas de llaves primarias o llaves foráneas. ¿Listo? Entonces, para que los que, pues, ya han hecho avances en el foro relacionado con ese modelo de entidad, ¿cómo es que nosotros armamos eso? ¿Listo? ¿Qué hacemos primero? Identificar entidades y de esas entidades, qué relaciones se pueden dar. ¿Listo? Bueno, tenemos nuestro segundo modelo, que es el modelo de datos lógicos. Entonces, aquí se van a describir los datos con el mayor detalle posible, independiente de cómo se implemente físicamente. Ya vamos a ver ese tema del modelo físico. Y aquí se incluyen ya en las entidades y relaciones, también ya se incluyen lo que serían los atributos, las llaves o las claves, como lo encuentren en la información, en los referentes, van a encontrar qué se llaman llaves o claves, llave primaria, llave foránea. Y, entonces, aquí ya vemos cómo se va construyendo. Entonces, tenemos un modelo de datos conceptuales, pasamos a la asignación de atributos y generamos una base de datos, una tabla de datos, ¿sí? No es ya un sistema completo, que lo vamos a ver en el tercer modelo, que es el modelo de datos físicos. ¿Listo? En este modelo de datos físicos ya representamos cómo se construiría ese modelo en la base de datos y muestra todas las estructuras, cómo están conectadas, los nombres de las columnas, qué tipo de datos se manejan, qué restricciones, ¿sí? Se dan, qué llaves primarias, llaves secundarias, foráneas hay y las relaciones que hay entre esas entidades. ¿Listo? Nosotros vamos a llegar a lo que va a ser el modelo de datos conceptuales y el modelo de datos lógicos, ¿cierto? Empezamos con la construcción y generamos ya el modelo en tibia relación solo hasta el modelo lógico, porque ya lo que es el modelo de datos físicos ya es un proceso ya más de la parte ingeniería, de sistemas, de programación, que lo llevan ya a sistemas. Entonces, lo llevan a estos sistemas, por ejemplo, Oracle, donde ya llevan, ¿sí ven? Entonces, acá tenemos ya las tablas y todo esto lo van llevando a todos estos sistemas para empezar a generar esas bases de datos que, como lo mencionábamos al principio, una base de datos o los libros electrónicos que tienen en las bibliotecas, ¿sí? Entonces... Disculpe, profe, buenas noches. Buenas noches. Por favor, las preguntas ahorita cuando terminemos, ¿sí? Porque es que yo sé que les va a generar muchas dudas el tema del modelo en tibia relación, pero para no perder ese hilo de la idea, ¿sí? Entonces, ahorita resolvemos lo que más podamos. ¿Listo, Eliana? Bueno, entonces... Bueno, profe. Listo. Entonces, lo que les decía. Ahorita llegamos es al modelo de datos conceptuales y modelo de datos lógicos. ¿Listo? Bueno. Entonces, este físico va ya a temas ya más de programación. Listo. Modelos. Este es el tema que, pues, yo sé que deben tener sus dudas, sus preguntas, con este modelo de entidad-relación, ¿cierto? Entonces, yo les pedía antes, pues, antes de llegar, pues, aquí a la webconferencia, que vinieran, ya hubieran consultado temas relacionados a qué son esas entidades, qué son atributos, qué son relaciones, qué son cardinalidades, qué son las llaves, ¿cierto? Entonces, alguno rápido que me pueda decir a qué puede referirse esas entidades. Ese es el objeto. Sí, listo. Entonces, entidad. Aquí, una entidad, un objeto, un concepto del mundo real que se puede distinguir claramente de otros objetos. En un sistema de información geográfico, ¿qué pueden ser esas entidades? Puntos, líneas, polígonos. Todo esto que representan características geográficas, como edificios, carreteras, cuerpos de agua, ¿sí? ¿Lo recuerdan de la fase 2, lo que hicimos? Temas de coberturas de suelos, ríos, puntos, este, puntos, para relacionar algún elemento, ¿cierto? Esas serían entidades. ¿Qué serían entonces esos atributos? Las características que tienen las entidades. Las bases de datos de las tablas de atributos, ¿no? Correcto. Entonces, esos atributos van a ser esas propiedades o características de cada entidad que describe algún objeto de lo que estamos representando, ¿cierto? Vuelve, en el tema de sistemas de información geográfico, esas características pueden ser el nombre de un edificio, ¿cierto? También puede ser la longitud o el ancho que pueda tener un río, ¿cierto? Entonces, todo eso van a ser atributos de las entidades. Y entonces, ¿qué son las relaciones? Es, digamos, la combinación entre entidades y atributos. ¿La similitud que tienen entre ellos dos? Bueno, por ahí puede ser, pero no. ¿Alguno otro? ¿Cuáles características de la entidad? Puede ser, puede no ser. ¿Quién da más? Lo que tienen en común. Es como se seleccionan, es decir, como en las funciones de cada una de las entidades hay como un cruce o un complemento. Sí, por ahí lo dijeron, cruces entre entidades, ¿qué tienen en común esas entidades, cierto? Entonces, describe cómo están relacionadas esas dos o más entidades entre sí, ¿cierto? Entonces, un ejemplo puede ser una relación que puede tener que un edificio está ubicado en una determinada área geográfica y o una carretera está conectada a dos ciudades. ¿Listo? Por favor, los micrófonos. Por favor, colaboren. El de micrófono, gracias. Bueno, muchachos, ¿listo? Entonces, importante que esa relación no tiene nada, no tanto que ver con atributos, sino cómo se dan entre entidades, ¿listo? Cómo se cruzan, cómo están relacionadas. Si yo pongo dos entidades, tengo que relacionarlas porque estoy colocando dos entidades, ¿cierto? Y ahora... Otro ejemplo podría ser cuando relacionamos dos entidades, por ejemplo, un raster con un vector. Por ejemplo, en la actividad número dos relacionamos las curvas de nivel, eso es un vector, porque se generaron ahí unas líneas respecto a un demo. Eso fue un raster, ahí sí se hizo una relación de las dos para generar esas curvas, esas curvas de nivel a partir de... Ahí se combinaban las dos, tanto vector como raster. Sí, y viceversa, yo puedo llevar de raster a vectorial y vectorial a raster, ¿cierto? Entonces, por ahí puedo generar temas de relaciones, ¿cierto? Pero bueno, listo. Bien, gracias, Manuel. Esas... Tenemos, entonces, estos tres elementos esenciales en ese modelo de entidad-relación. ¿Listo? Cómo están representadas las entidades en un cuadrado, ¿cierto? Los atributos como en un óvalo y la relación, pues, como en un rombo o en un diamante, ¿listo? A eso, a ese modelo de entidad-relación también hay dos elementos importantes, que son las cardinalidades y las llaves. ¿Listo? Las cardinalidades, entonces hablamos de cantidad de instancias de una entidad que puede estar relacionada con otra entidad a través de una relación específica. ¿Listo? Entonces, en estas relaciones de cardinalidades puede ser de uno a uno, ya vamos a ver como unos ejemplos, uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno, y de muchos a muchos. ¿Listo? Esta relación de muchos a muchos pueden, por ejemplo, en internet, en YouTube, que lleguen a consultar otros ejemplos, pueden ver que a veces esta es MM, ¿listo? Entonces, muchos a muchos o la pueden encontrar también como N a M, ¿listo? Igual, significa lo mismo, muchos a muchos. ¿Listo? También tenemos las llaves. ¿Listo? Que son atributos o combinaciones de atributos que se identifican de manera única a cada instancia de una entidad. ¿Listo? Tenemos dos tipos de llaves. La primary key, que la van a encontrar en así PK por el tema del inglés. ¿Listo? Entonces, van a verlos en algunas tablas, ¿cierto? Que por aquí lo veíamos, que teníamos un PK y una FK, ¿cierto? Que la FK viene a ser la foreign key, ¿listo? Entonces, llave primaria, llave foránea o clave primaria, llave clave foránea. ¿Listo? La primary key son atributos únicos que identifican de manera única a cada entidad en una tabla. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver esto. Y las foreign key son atributos que establecen una relación entre dos tablas al referencial la clave primaria de una tabla a otra. ¿Listo? Esto puede generar algunas confusiones, ¿cierto? Pero, entonces, aquí vamos a mirar. Entonces, continuamos aquí con el tema. Con este tema, vamos aquí a unos ejemplos. Nuevamente, pues, esto lo encuentran en esos referentes que tienen, tanto en la guía como en las unidades. Y aquí tenemos unos ejemplos de cardinalidades. ¿Listo? Entonces, pilas aquí, que esto tiene que ver, pues, mucho con el tema que están trabajando, que vienen construyendo con ese modelo de entidad. Cuando hablamos de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, acá es importante el tema, y lo comentábamos ahorita con ese modelado de datos, el tema del punto de vista. ¿Listo? El punto de vista que pueda tener una persona. ¿Por qué? Acá, en el ejemplo, me muestra que un empleado, ¿sí? Entonces, empezamos. Un empleado puede gestionar o gestiona un equipo, ¿cierto? Hasta este punto de vista, podemos decir que es una relación uno a uno. Pero otra persona, otra persona, otro estudiante, otro tutor, me puede decir, no. Un empleado puede manejar muchos equipos, ¿cierto? Entonces, ya me cambia esa cardinalidad. Ya no sería uno a uno, sino uno a muchos. ¿Cierto? Entonces, pendiente, ojo a ese tema, cómo están gestionando esos puntos de vista que ustedes vayan a relacionar. ¿Listo? Acá en el ejemplo, lo que les digo, tenemos es una relación uno a uno. Ahora, tenemos un cliente, ¿cierto? Tenemos un cliente, puede en un lugar ordenar muchas cosas, ¿cierto? En un sitio, supermercado, en un restaurante, ¿sí? Entonces, ese cliente puede ordenar muchas cosas o vuelve y juega, el punto de vista. Puede ordenar una sola cosa. Entonces, puede generar también esa relación uno a uno. ¿Listo? Pero en este caso, en este caso que nos muestra, nos dice que un cliente, en un lugar, puede ordenar muchas cosas. ¿Listo? El siguiente ejemplo, de muchos a uno. Muchos empleados le reportan o le informan a un departamento, ¿sí? O sea, le rinden cuentas a un departamento, ¿cierto? Entonces, acá tenemos esa relación de muchos a uno. Vuelve y juega el tema de cómo ustedes interpreten ese punto de vista. Y una relación de muchos a muchos. ¿Cómo interpretarían esta última a ustedes? Si tengo estudiantes, inscritos, cursos. ¿Cómo sería esa relación acá en la última fila? Muchos estudiantes se inscriben a muchas clases. Correcto, Augusto. Eso es. Esa es la relación de muchos a muchos. Ahora, también la podemos interpretar en viceversa. Muchas clases pueden ser inscritas por muchos estudiantes. ¿Cierto? Y vuelvo acá arriba. Un departamento le puede dar reportes o darle informes a muchos empleados. Una o muchas órdenes, muchas órdenes en un lugar pueden ser tomadas por un solo cliente. Y un equipo puede ser gestionado por un empleado, ¿sí? Entonces, como pueden ver, puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, esas interpretaciones ustedes las empiezan a dar. Bueno, miremos rápido a ver que un ejemplo en sistemas de información geográfica. Por ejemplo, yo tendría aquí, a ver, para ver cómo ustedes lo interpretan. Tengo aquí un municipio. Un municipio. ¿Listo? Un municipio. Y aquí un hospital. ¿Cuál sería la relación y cuál sería esa cardinalidad? Si les estoy diciendo, tengo un municipio y tengo un hospital. ¿Cuál creen que sería esa relación y cuál sería esa cardinalidad? No, no. Sería uno a uno. Sí, listo, cardinalidad uno a uno. ¿Y cuál sería la relación? Por ahí estaban comentando algo. Un municipio. El municipio cuenta con un hospital. Correcto. Entonces, un municipio. Como que por cada municipio tengo un hospital. Sí, puede, exacto. El tema de la interpretación. Un municipio, o lo puedo decir, un municipio puede tener un hospital. Y ese hospital solo le corresponde a ese municipio. O sea, ese hospital no puede atender otros municipios, sino simplemente o exclusivamente a ese municipio. ¿Cierto? Entonces, esa sería una relación relacionada aquí en temas de SIC. En, con este tema de cardinalidad uno a uno. ¿Listo? Miremos uno a muchos. Sí. Profe, por ejemplo, en el caso del que usted va a explicar ahorita, que es de uno a varios o a muchos. Entonces, en ese caso, digamos, por ejemplo, en mi mapa, yo tengo el municipio de Pasto, ¿no? Pero entonces, ahí tengo como cuatro hospitales. Me aplicaría ahí, ¿cierto? Entonces, el municipio sería en el primer cuadrito, donde está el uno. Y los cuatro hospitales serían donde está N, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Eliana, nos estás diciendo, en mi municipio, en el municipio, el municipio tiene muchos hospitales. Aquí ya no hablamos de un solo hospital, sino de muchos hospitales. Y esos muchos hospitales solo pueden estar en ese municipio. No pueden estar en otro municipio porque, pues, por temas de, pues, de que cada municipio, pues, debe tener su sistema de salud, ¿cierto? Algo así sería el tema. Pero sí, así sería el tema, cómo ustedes empezarían a construir desde esos modelamientos de relaciones. Y ya empiezo a generar los atributos por cada. ¿Qué atributos puede tener ese municipio? ¿Qué atributos puede tener ese hospital? ¿Cierto? Y ahí ya hice mi primer, mi primer entidad relación con dos entidades. Pues, la idea es que me generen, por lo menos, con más de tres entidades, ¿sí? No solo dos, sino generen un poco más de esas entidades. ¿Listo? Aquí, otro ejemplo de uno a muchos. Una ciudad. Profe, disculpe. Señora Eliana. Con respecto a lo de las entidades, digamos, en mi caso, yo para la fase pasada, en el lugar que quiero mapear, saqué como 100 entidades. Entonces, ¿yo bajar con cinco o con seis? Sí, las más importantes o las que consideres que son importantes para el tema que vayan a trabajar. Exacto. Espérenme, ahorita, Eliana, ya ahorita les muestro un ejemplo. Un ejemplo que ahorita, pues, estaba pensando mostrarles antes de conectarme, que ya lo alcancé a ser rápido. De cómo quiero que ustedes vean ese tema, cómo ustedes identifiquen el tema relacionado a un área geográfica. ¿Listo? Entonces, espérenme, Eliana, ya terminamos, cerramos con esto para que les quede claro este tema, para que puedan construir perfectamente. Pues, no perfectamente, pero sí que cuando nosotros hagamos esa interpretación de lo que ustedes nos quieren mostrar, pues, nosotros ya sepamos y sepamos, no, sino identifiquemos qué relaciones ustedes nos quieren mostrar con esas entidades. ¿Listo? Entonces, aquí en este ejemplo que yo les quería dar de uno a muchos era que si yo tengo en una ciudad, ¿sí?, o un municipio, puede tener muchas o varias comunas o localidades. Y vuelve y juega, todas esas comunas o localidades solo le pertenecen a una ciudad, ¿cierto? No vamos a encontrar localidades que estén de una ciudad, que estén anexas a otra ciudad, porque, pues, ahí genera un conflicto, ¿sí? Pueden ser vecinos, puede haber un límite, ¿cierto? Hay un límite entre las ciudades, pero esa localidad o esas localidades o esas comunas o esos barrios le pertenecen a un solo municipio, a una sola ciudad, ¿sí? Y una relación, muchos a muchos, ¿qué les digo?, muchas vías, ¿sí?, muchas carreteras, vías, pueden conectar a muchos puntos o muchos sitios turísticos, ¿sí?, muchos puntos de interés turístico, ¿cierto? Y en viceversa, ¿cómo sería?, muchos puntos de interés turístico, pueden ser accesibles desde muchas vías o carreteras, ¿listo? Entonces, con estos ejemplos, pues, espero ser claro con ese tema del modelo entidad-relación. Aquí lo que les digo es que, importante, pues, que ustedes miren el tema, se empapen del tema, puedan ver hasta incluso videos en YouTube, donde explican más en estos modelos de entidad-relación, si quieren ver más ejemplos, ¿listo? Esto es para que ustedes aprovechen al máximo, generen ese aprendizaje autónomo que tenemos aquí en la universidad, ¿listo? Bueno, aquí, tips, tips para esas cardinalidades, ¿listo? Aquí, pues, hay algunos autores que nos dan y nos dicen, ¿qué deberíamos nosotros tener en cuenta para generar esas cardinalidades, ¿listo? Y, básicamente, por ejemplo, Franco nos dice que para esas cardinalidades es importante que uno nos haga unas dos preguntas, uno, un, muchos, y el ejemplo sería, un estudiante, muchos cursos, ¿ahí aplicaría alguna cardinalidad? Sí, no, ahí verifico, un curso, muchos estudiantes, es decir, un curso, meto la relación, puede tener muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, ustedes haciéndose estas preguntas, un, muchos, o un, un, ¿sí? Pueden hacer ese tema de cardinalidades porque a veces les puede parecer complejo, pero ya cuando le, ya le atinan, le encuentran el chiste, por decirlo así, ya pueden generar perfectamente esas cardinalidades. También pueden hacerse en esas preguntas de muchos a muchos, entonces, muchos estudiantes, meto la relación, muchos cursos, muchos estudiantes pueden tener muchos cursos, muchos cursos pueden ser tomados por muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, puede generar incógnitas o esas preguntas, y lo que les digo, esto tiene que ver también mucho con el tema de los puntos de vista que hablábamos ahorita. Cada uno puede tener su punto de vista, ¿cierto? Entonces, la idea es llegar a consensos entre ustedes para ese tema. Listo, entonces, aquí se supone, esta es una de las figuras que están en la guía, ¿cierto? Tenemos estas dos figuras en la guía, si no estoy mal, es la figura 4 y 5 en la guía, que sería el resultado que nosotros esperáramos que ustedes lograran generar de ese tema. Y, por ejemplo, acá en este ejercicio, en este ejemplo que hay en la guía de actividades, hay tres entidades, ¿cierto? En estas tres entidades tenemos tutor, aprendiz y un curso, tenemos las relaciones y tenemos unos atributos. ¿Listo? En este tema, entonces, aquí vemos unos elementos en rojo y otros en verde, ¿cierto? ¿Qué creen que sean esto que está marcado en rojo y qué creen que sea esto que está en verde? ¿Ustedes qué creen que sea eso? Las relaciones. El nombre de relaciones. Las llaves. Las relaciones. Correcto. Las llaves. Las llaves. ¿Listo? Entonces, tenemos, empezamos a diseñar nuestra entidad, luego generamos la relación, miramos cardinalidades y generamos los atributos, ¿cierto? Después de esos atributos vamos a hacer esa identificación de llaves, la llave primaria, la llave foránea. ¿Listo? 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 Recuerden, la llave primaria es ese atributo único que identifica de manera única a cada una de estas entidades. Entonces, en el tutor, ¿qué identifica como de manera única a ese tutor? ¿Qué lo puede identificar de manera única? Pues su número de documento. Entonces, acá está documento del tutor. ¿Sí? Esta llave, esta va a ser la llave primaria. ¿Por qué? Porque si yo le pongo que la llave primaria es el nombre del tutor, puede que hayan varios tutores con varios nombres. ¿Sí? Por ejemplo, el profe John puede tener, pueden haber varios tutores con el nombre John, ¿cierto? Entonces, no me serviría como llave primaria. ¿Cuál sería entonces la llave primaria? El documento, porque es ese único atributo que identifica al tutor. Entonces, en el aprendiz, en el aprendiz vemos que el, la llave primaria que tiene es el documento del aprendiz, vuelve y juega. Acá pueden haber varios estudiantes con el mismo nombre, ¿cierto? Esto no me garantiza para un sistema de bases de datos que esa sea mi llave primaria. ¿Por qué? Porque, pues, van a haber varios estudiantes con el mismo nombre. Entonces, ¿qué atributo puede ser único? Pues el documento, ¿sí? Porque cada uno, tanto en tutores como en aprendices, puede tener un solo documento, ¿cierto? Si ya, pues, da de casualidades que, pues, alguno, lleguemos a tener el mismo nombre de documento con otra persona, serían casualidades, pero no creo que existan, ¿cierto? Y tenemos en el curso, el curso, ¿cuál va a ser esa llave primaria? El código del curso, vuelve y juega. El código del curso tiene un código. Por ejemplo, el código del diplomado, si ustedes se dan cuenta, empieza con el código 302278112. Ese es el código único y exclusivo que tiene el curso. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco por diplomado, ¿cierto? En la base de datos como nombre del programa, puede que en la universidad hayan otros cursos que se denominen diplomado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la llave que identifica? Pues, va a ser mi código de curso, que es la llave única. ¿Listo? Y ahora, tenemos las llaves poráneas que están acá en verde, ¿sí? Entonces, estos son atributos que se establecen en la relación. Entonces, entre la relación tutor y aprendices, hay un elemento en común, ¿cierto? Un elemento en común que yo identifiqué, que es el documento, tanto en el tutor como en el aprendiz, en el estudiante. ¿Cierto? Esto me puede generar también una nueva tabla, si yo quiero, o agregarla en una de las entidades. ¿Cierto? En este caso, pues, aquí se hizo de manera externa. Se genera una nueva tabla donde tengo entidad, documento, tutor-estudiante, y tengo ahí el documento del aprendiz y el documento del tutor. ¿Cierto? Pero, aquí, en el de aprendices, no tengo el curso, no tiene algo en común, sino, tiene algo en común que es el código, pero no tiene en común con el tutor. ¿Cierto? Y, perdón, tenemos el código del programa que puede ser, esto tiene más, tiene que ver también con el tema de la relación, de que el aprendiz puede tomar un solo curso de esa denominación, y, pues, esa denominación, ese código, ese programa, es el que yo puedo agregar como llave foránea, ¿sí? Llave foránea, clave foránea, dentro de la tabla de aprendices. Entonces, aquí, en esta tabla, como podemos ver, lo que les comentaba, me genero una nueva tabla que se llama, por entidad, tutor-aprendiz, y tengo la FK, recuerden que esto está en inglés, FK, DOC, documento del aprendiz, documento del tutor. ¿Listo? Tengo mi tabla, donde tengo la entidad tutor, los atributos, su llave principal, también tengo mi tabla, sus correspondientes atributos, ¿cierto? Su llave principal y la llave foránea. Esta llave foránea es la que me conecta con el curso. ¿Listo? Y tengo la tabla de cursos. La tabla de curso, con sus correspondientes atributos, pueden ser muchos más atributos, ese curso puede tener muchos más atributos. Y tengo la llave primaria. ¿Listo? La idea que es que ustedes entreguen así un modelo, ¿cierto? Un modelo así con entidad, relaciones, así diagramado, con cuadrados, óvalos, rombos, y esta tabla, esta tabla, esta tiende a llegar a ese modelo físico, pero todavía faltan hacerle mucho, hacerle temas de relaciones, generar, venga, a ver, a generarlo, o sea, como lo teníamos por acá, este, ¿sí? Llegar a este punto, hasta este punto, pues, requiere mucho más trabajo, ¿cierto? Porque acá podemos ya ver relaciones, pues, en una forma ya diagramada, ¿cierto? Pero entonces lo que queremos es que ustedes lleguen hasta este punto, que puedan diagramarnos el modelo de entidad, relación, y generar esto que sería como una tabla, una base de datos. Ustedes pueden iniciar a desarrollar ese modelo de entidad, relación, haciéndolo desde, así como en tablas, y luego llevarlo al diagrama, ¿sí? O del diagrama lo llevan al, a las tablas. ¿Listo? Entonces, esto, esto sería la actividad que, pues, tienen que ir desarrollando con relación a ese modelo de entidad que, pues, presenta. Profe, qué pena, ¿so el esquema y las tablas, o solo se puede uno? No, si no estoy mal, la guía les pide que sea tanto la, tanto el modelo así, el modelo, este es el modelo lógico, ¿cierto? Porque el modelo conceptual, el modelo conceptual simplemente es entidad, relación, ¿sí? Modelo, entidad, relación. El lógico ya viene con el tema de identificación de atributos, cardinalidades, llaves primarias y llaves foráneas. Si no estoy mal, la guía les pide también que venga con esta tabla, con esta tabla, ¿cierto? Y de una vez dejamos claro el tema, ¿listo? Listo, entonces. Bueno, el grupo deberá construir el modelo entidad-relación y la estructura de una base de datos. Esta sería la estructura de una base de datos que tiene sus columnas, vuelve y juega, sus columnas, entidad, atributos, llave primaria, llaves foráneas. ¿Listo? Entonces serían ambos elementos. Bueno. ¿Tú te quedan una pregunta? Pues, espérame, ya que ya aquí vamos en las últimas dos y ya trataremos de resolver, porque pues entenderán, pues son varios grupos, cada uno pues está manejando diferentes temas. ¿Listo? Entonces, aquí es rápido. ¿Cómo estructurar ese modelo de entidad-relación? Nuevamente aquí, pues lo traje tal cual como lo encuentran en esta fuente en Lucidchart, que les dice que ese modelo debe tener un propósito, ¿sí?, que es lo que queremos que ustedes identifiquen. ¿Para qué quieren ese modelo? ¿Listo? Identificar temas de las entidades. ¿Qué entidades son las que se me facilitan para hacer ese modelo? Dibujarlas en rectángulo. Las relaciones, determinan qué relación hay dentro de esas entidades. Finalmente, pues le agregan el tema de atributos, ¿cierto? Y terminan con las cardinalidades. Y, pues aquí faltó un sexto punto que considero que es el tema de las llaves primarias y foráneas. ¿Listo? Y aquí, este era lo que yo aquí quería mostrarles. Este es un ejemplo que yo dije, bueno, vamos a presentarles relacionado a algún tema geográfico para hacer un modelo de entidad-relación. Entonces, lo pensé en, yo soy ingeniero ambiental, pero no quería traerles temas relacionados a ambiental para que ustedes ahí lo piensen, ¿sí? Yo sé que hay estudiantes de pecuario, ¿cierto? Que de pronto, este tema es un poco complejo, pero que aquí podemos de pronto construirlo. Entonces, yo me centré en un municipio, ¿cierto? En el municipio de Mesetas, en el Meta. Y entonces empecé a analizar, ¿qué quiero en este municipio? Entonces, ver la vocación que tiene para hacer la reproducción de ganado. Acá puedo ir más específico. ¿Qué ganado o qué especie puedo yo definir? Pero lo dejé así, como ganado, ¿cierto? Aquí, entonces, yo generé, no inicié haciendo el diagrama, sino que inicié generándolo con las tablas. Pues aquí ya más o menos puedo identificar, puedo hacer las relaciones. Identifiqué las llaves primarias, ¿cierto? Entonces, para mí, en este tema que pensé sobre reproducción de ganado en el municipio de Mesetas, pues consideré que una de las entidades que se deben tener en cuenta es el municipio. Otro tema es el mismo ganado. Otro tema son las fincas, donde se hace esa reproducción. Otro tema, el tema de la reproducción y el tema de cría. Dentro de cada uno, empecé, pues ya más o menos, ya tenía identificado, pues que de municipio puedo generar una relación, una relación con las fincas, ¿cierto? Que en el municipio pueden haber tantas fincas, y esas fincas, pues están dentro de la jurisdicción del municipio. También en estas fincas hay un tema de manejo de ganado, ¿cierto? Entonces, aquí ya empiezo a generar esas relaciones que tengo entre mis entidades, ¿cierto? Y entre el ganado puedo generar una relación de reproducción, y también puedo generar temas de cría o de reproducción a cría, ¿cierto? Para, bueno, ya generando ese tema de las relaciones que puedo tener entre esas entidades, ya empecé a generar los temas de los atributos. Entonces, en mi municipio, ¿qué atributo puede tener? Un nombre, puede tener un código, ¿cierto? Puede estar atado o anclado en jurisdicción de un departamento. Ese municipio también puede tener un área, y también puede tener actividades económicas. Pueden haber muchos más atributos, ¿cierto? En el ganado, pues aquí lo mismo, identifiqué atributos, especies, identificación, edad, sexo, reproducción, fecha de reproducción, tipos de reproducción. Aquí está, ya les digo, esta llave foránea. Fecha de nacimiento, estado de salud, llave foránea. Y en las fincas, el nombre, el lugar, la región, las coordenadas y el código del municipio. Esta es una llave foránea. Listo, ya tengo mis atributos. Ahora, acá, pues las cardinalidades, ya sería ya cuando lo diagrame, que genero esas cardinalidades. Listo. Las llaves. Para el municipio, ¿qué identifica al municipio? Pues que el código. ¿Por qué? Porque puede que, pues si bien mesetas en Colombia, pues solo habrá uno, pueden haber otros municipios que tengan similar, tengan el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, pueden haber dos municipios con el mismo nombre. Entonces, no me sirve como llave principal. ¿Qué me identifica como único elemento? Pues el código. ¿Listo? Los municipios tienen código a nivel nacional. Bueno, entonces, esa sería mi llave principal. En el ganado. En el ganado, yo puedo tener que yo estoy trabajando en el tema del ganado, que en mesetas, yo tengo una tabla donde para cada ganado le tengo una identificación. Esa sería también mi llave primaria. Acá en el tipo de la reproducción, puedo tener hasta dos llaves primarias, porque son elementos únicos que tengo de fecha de reproducción, porque pues aquí lo que les comento, suponiendo que trabajara por allí, tendría una información relacionada con el tipo de reproducción y las fechas de reproducción. Bueno, las crías también tendría posiblemente, o no, esto ya es dependiendo cómo ustedes lo identifiquen, esas llaves primarias. Si por fecha de nacimiento, el estado de salud, entonces no. Definitivamente con mi grupo dijimos que estado de salud no es una llave primaria, entonces la puedo quitar. Esto es un ejemplo, no es que vayan a trabajar ahora todos con reproducción de ganado. Lo que la ideal es que ustedes busquen, relacionen en sus municipios, pues ese tema. Hablábamos por ahí en la guía de vocación de uso del suelo para temas agrícolas. Ahora también pueden mirar temas, bien sea exclusivo para un cultivo específico, un cultivo específico. Mora, fresas, papa, ¿cierto? En el tema ambiental, en el tema ambiental tienen muchos elementos, ¿cierto? Ecosistemas, temas hídricos, de biodiversidad. En el pecuario, aquí un ejemplo, el tema de la reproducción de ganado o cantidades de ganado, ¿sí? O vocación de parasistemas silvopastoriles, ¿cierto? Y bueno, aquí volviendo rápido al tema de las llaves foráneas. De las llaves foráneas identifiqué que el código del municipio es un elemento esencial para las fincas, ¿cierto? Porque esa llave la puedo conectar con la entidad de municipio. Entonces, aquí traje el código del municipio como una llave foránea. ¿Listo? Dentro de lo que es ganado, reproducción y cría, hay algo en común que es el tema de identificación. Si yo identifico el ganado, también hago una identificación en reproducción y en cría, entonces estoy generando una identificación de ganado como llave foránea. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les comento. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo iniciar a generar ese modelo. Entonces, aquí en la parte de arriba lo que les decía, ustedes pueden iniciar así como yo lo tenía en tablas y luego pasarlo al gráfico o del gráfico después lo paso a tablas, ¿cierto? Entonces, ya depende de ustedes cómo trabajen ese tema. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, hasta aquí ese es el tema de modelo entidad relación. La idea, lo ideal es que, pues, si tienen muchas dudas, varias inquietudes, aprovechen los foros, aprovechen esa tensión sincrónica que tenemos en el Teams. También pueden verificar esos temas en YouTube, en documentos, otros referentes, ¿cierto? Por si necesitan más ejemplos de cómo generar esos modelos. ¿Listo? No se queden de pronto que con lo que dije, sino exploren, exploren un poquito más a lo que realmente ustedes quisieran trabajar en el tema de vocación desde sus áreas de estudio. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, rápido, dos preguntas para continuar, porque nos falta que no se nos alargue tanto este tema. Listo, nadie, ¿continuamos? Profe, yo quisiera, de pronto, dejar, no, aclararme yo mismo, digamos, la propia duda que tengo con respecto a... Y voy a tomar el mismo ejemplo que tiene usted acá. ¿Sí? Pero le voy a hacer un cambio, digamos, correspondiente a mi área de estudio que viene siendo la agronomía, ¿cierto? El municipio se puede dejar tal cual, ¿cierto? Pues como código del municipio que obviamente pues uno lo puede encontrar de una manera diferente. ¿Sí? Sí, prácticamente aquí les traje, exacto, espera, perdón Augusto, le te interrumpo. Aquí ya prácticamente les traje una entidad, ¿sí? Porque todos van a trabajar en una zona. Listo, perdón Augusto, adelante. Entonces, para reemplazar, digamos, el ganado, usted dijo que podríamos utilizarlo con una especie de cultivo, pongámosle que sea un cultivo de papaya, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la especie, también tiene la edad del cultivo, el sexo, pues ahí no habría necesidad de colocar, o sea, esa se taparía, pero la identificación, pues sí se podría colocar, ¿sí? Esa sería como otra llave, porque pues digamos que el cultivo en especial, digamos papaya, puede haber otro cultivo de papaya transgénica que le hayan hecho algún tipo de modificación. En la reproducción se podría dejar lo mismo, pues también se maneja la fecha de reproducción, ¿sí? También el tipo de reproducción como tal, y pues la identificación del mismo cultivo, es decir, más o menos cómo va el proceso, si ese cultivo está en esa área, está bien, o simplemente le falta algo más, no sé si de pronto hasta ahí voy bien. Sí, la ideal es que, pues lo que les comento, que sea algo, un tema que ustedes manejen, ¿sí? No soy agrónomo, ¿cierto? Pero aquí más o menos el tema debe relacionado con, más o menos si me lo estás presentando así, entonces quiere decir que el tema aquí, la parte pecuaria que estaba presentando, más o menos tenía relación. Lo que les comento, relacionenlo con sus temas de trabajo, ¿cierto? De pronto hay unos grupos que están ambientales y agropecuarios, ¿cierto? La ideal es que busquen un punto en común. Listo, aquí pues Augusto decía el ejemplo, entonces que voy a trabajar con un cultivo de papaya variedad tal, ¿sí? Y, listo, a partir de allí empiezo a generar cuáles van a ser esas entidades, esos atributos, ¿cierto? Así como lo vienes explicando en el tema, para generar ese modelo, esta base de datos y, pues, ese modelo gráfico. Profe, una pregunta, una pregunta, para realizar el modelo de entidad-relación, ¿tendría que ser un municipio diferente al que se trabajó la fase anterior o puede ser uno nuevo? Pues, si ustedes consideran que lo que trabajaron en la fase 2, donde, pues, hicieron ese tema de levantamiento de coberturas, de potente interpretación, si ven que ahí pueden tener algún tema y lo puedan aprovechar, adelante, ¿listo? La ideal es verlo así reflejado en las bases de datos y en el gráfico, a ver qué es lo que nos quieren presentar. ¿Listo? Sí, pues, lo que les digo, si consideran trabajarlo en otro municipio, pues, lo desarrollan, ¿cierto? Tutor, una pregunta. Inclusive yo también... Señor, adelante. Sí, sino que, digamos, yo también tenía como esa incógnita ahí que no tenía, como bien, o sea, no tenía bien claro que si de pronto teníamos que manejar una escala, pues, teniendo en cuenta que estamos manejando como el sistema de información geográfica, entonces, pensé que, de pronto, para uno no generalizarse tanto ni extenderse tanto, digamos, en cuanto a información, sería de pronto manejar una escala y, digamos, el municipio que habíamos trabajado, entonces, por eso, pues, no había organizado todavía uno. No, no, listo. No, no, listo. Con esto, pues, con esto es tema de aclaraciones. Ahorita escala, pues, yo no les digo trabajen a tantas escalas, porque, por ejemplo, en este ejemplo, acá no nos... Ustedes no pueden interpretar cuántos aprendices son, cuántos tutores son, ¿cierto? Acá estaba... es una forma general. Esto es una forma general para luego obtener bases de datos, ¿cierto? Ese levantamiento de quiénes son los tutores, quiénes son los aprendices. Todo eso lo vamos diseñando ya cuando tenemos estos elementos, ¿cierto? De esa fase 2, pues, que realizaron, de lo que realizaron de ese levantamiento de coberturas, de líneas, puntos, si pueden trabajarlo de ahí y ven que hay elementos para generar algún tema, ahí lo pueden continuar, ¿listo? Bueno, en los mapas, pues, escalas, escalabilidad, pues, no. No creo que necesitemos, ¿cierto? Aquí en este modelo de relación no necesitaríamos tanto ese tema, sino que ustedes definan la zona, la región con la que van a trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, lo que les comento. Consulten, hagan video, consulten los videos, miren videos. Hay hartos ejemplos, ¿listo? Y, bueno, muchas gracias. Doctor, ¿qué tenés? La última, la última. El compañero. Creo que el compañero Andrés Camilo tiene el micrófono desactivado y me dice que necesita hacerle una pregunta. Andrés, adelante, porque no sé. Aquí todos, aquí están todos, aquí todos tienen el micrófono, ¿cierto? Sí. Andrés, 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 por favor. Aquí, yo, acá está habilitado para que lo puedan activar en cualquier momento. Andrés, no sé. No sé. Si no, muchas, pues la idea, muchachos, es lo que les comento. Ir haciendo las preguntas en los foros, ¿listo? Porque ahorita, si nos ponemos a mirar, son unos 227 estudiantes. Más o menos, sabemos, hay, uy, me perdió la cantidad de grupos. Somos varios grupos y el tema es que, pues cada uno va a tener un tema diferente, ¿cierto? Entonces, la idea es que desde los foros, pues nosotros les vayamos aclarando esas dudas. Profe, qué pena interrumpirlo. Andrés, Camilo, ya puedes hablar y hay dos personas más que alzaron la mano. Gracias, porque, Angelina. Sí, Andrés, Andrés Felipe, ahí también tienes micrófono abierto. No sé. Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés Felipe. Buenas noches, compañeros y tutores. Yo tengo una pregunta del concepto entidad de la acción. Con el ejemplo que usted nos dio, ¿cuántos atributos... Podrían hablar para una entidad? Una entidad... Porque, por ejemplo, yo estaba pensando en... Usted habla de la reproducción del ganado, pero entonces uno puede mirar si se puede coger como, por ejemplo, no sé. Yo veo como muy... Por ejemplo, la genética o como la falta del clima o lo que come. O sea, ¿cuántos atributos o es un número lo que uno quiera? Ese número ustedes se lo dan, ¿por qué? Porque lo que hablábamos ahorita, las entidades, cada entidad puede tener un atributo. Por ejemplo, el tema del ganado. El ganado aquí, pues, yo le coloqué cuatro, pero pueden haber muchísimas más, ¿cierto? Ahorita hablaban de un papaya. En la papaya pueden haber muchísimos más atributos, ¿cierto? O sea, no se queden de que porque coloqué dos o tres atributos no más, sino que ustedes pueden... Y si, pues, identifican más atributos, mucho mejor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá en el del tutor tenemos que el tutor tiene un teléfono, tiene una jornada de trabajo, tiene un apellido, tiene un nombre, tiene un documento, ¿cierto? Ahorita, ahorita en el tema de Arjis y Kujis, muchachos, en una tabla de atributos que miremos, van a ver que pueden ser hasta códigos, códigos que pueden estar identificados, niveles, todo eso. ¿Listo? Entonces, en el tema de las... En el tema de los atributos por cada entidad, pueden haber muchos más de los que, pues, estipulan, ¿cierto? Entonces, no. Con el tema de atributos, ustedes, pues, definen, ustedes son los que conocen más los temas, ¿cierto? Los agrónomos que conocen de pronto más. Si están más enfocados en temas genéticos, ustedes pueden conocer muchas más características, ¿cierto? ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí para ya cerrar esto, entonces, invitarlos a hacer esa revisión muy bien de esa entidad-relación. Espero que con estos ejemplos que presentamos, tratamos de dar, puedan ya tener un poco más clara la idea para que puedan ir desarrollando esa parte. Aquí, el tema de los geoprocesos, aquí lo voy a hacer rápido, ¿cierto? Entonces, aquí les digo que el geoprocesamiento en los sistemas de información geográfico son conjuntos de operaciones y análisis espaciales que se realizan sobre los datos geográficos. Las operaciones pueden incluir desde, pues, datos, simples cálculos de distancia, áreas de complejidades, simulación, modelos, ¿listo? Entonces, el geoprocesamiento también permite, pues, manipular, manipular y analizar y visualizar todos estos datos geográficos que necesitamos de una región o una área específica, o si lo estamos manejando para temas como tomas de decisiones, ¿sí? Para gestionar territorios, ¿sí? Para planificar áreas urbanas, rurales, para temas de gestión ambiental, para temas agropecuarios, geología, entre otras, ¿listo? Aquí, en esta imagen, apenas 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, acá vemos apenas solo 7 geoprocesos que se pueden realizar, pero son muchísimos más, ¿listo? Muchísimos más elementos que ustedes pueden hacer para esa identificación, ¿listo? Entonces, espero que, pues, hayan consultado ahí en la guía también les especificado más o menos qué es el CLI, para qué se usa el tema de la unión, para qué usamos el tema del Dissolve, ¿listo? Importante, muchachos, que varios tenemos el ARGIS en español, ¿cierto? Y muchos de estos elementos, ahorita que vayamos a ver, no lo van a ver así tal cual. No vamos a encontrar, por ejemplo, buffer, así como en español, como buffer, ¿listo? Entonces, ahí lo importante de que ustedes sepan, si, bueno, si no encuentro buffer, que es una palabra en inglés, ¿cómo estará en esa parte en español, cierto? ¿Cómo estará en el tema de los geoprocesos en ARGIS y en CUJIS? Puede que en CUJIS creo que sí esté tal cual, buffer, pero en ARGIS está literalmente traducido todo. Entonces, para que ahorita busquemos y lo tengan presente, el buffer lo vamos a encontrar como zona de influencia, ¿listo? Entonces, para que lo tengan claro, Dissolve, hablámoslo de tema de disolver clip relacionado a temas de recorte, ¿listo? Pero, intersección, entonces, acá puede que uno intersec, lo pueda, lo asimile con intersección, ¿listo? Pero en sí, en español, lo tenemos como intersecar, ¿listo? Entonces, para que estén pendientes de eso cuando estén haciendo esos geoprocesos en ARGIS o en CUJIS. ¿Listo, muchachos? Pues aquí esta parte, pues para culminar y mirar el tema ya en, el tema en, en ARGIS y CUJIS. ¿Listo? Profe, hay una pregunta que hace un compañerito acá, Andrés Camilo, que el modelo de la entidad se relaciona, perdón, el modelo entidad relación se hace en español o en inglés. Bueno, por lo general cuando lo suben a los sistemas de programación y todo eso, muchos de los sistemas están en inglés, ¿sí o no? Entonces, uno los diseña en inglés, pero ¿cómo? Pues no vamos a llegar como a ese modelo físico de llevar a un, va a ser una aplicación como el Oracle, ¿sí? Simplemente vamos a hacer nuestro diagrama en español, porque pues no los voy a poner a, a traducir esa, ese tema, ¿cierto? Entonces, vamos es a llevarlo, a hacerlo en español. ¿Listo? Profe, y él, ahora lo complementa la, la, la pregunta es si es colaborativo o individual. No, todo está, ah bueno, toda esta actividad, todas estas actividades son colaborativas, por eso la importancia que ustedes miren y lo que les comentaba también más temprano, el tema de, el punto de vista. El punto de vista para una persona en el tema de las cardinalidades o en las relaciones puede ser, puede diferir para uno o para el otro, ¿cierto? Entonces, por eso queremos ver, queremos ver cómo ustedes hacen esa interpretación como grupo, porque ustedes también, donde lleguen a continuar en temas de trabajos relacionados con sistemas de información, pues van a tener mucho trabajo relacionado con grupos. Van a trabajar con grupos, van a trabajar con grupos y va a haber esa interpretación. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a, ahorita preguntas, más tardecito, aquí para que no nos, se nos coja tanto la tarde con esto. Por ende, el trabajo sería colaborativo entre todos, ¿no? Como el anterior, que todos hicieron el trabajo y se unió, o en esa parte es todos el mismo trabajo. Esta primera parte de la entidad relación, pues la idea es que ustedes, entre ustedes, hablen, charlen, verifiquen qué área o qué temas van a trabajar y entre ustedes armen esa parte. La segunda parte, los geoprocesamientos. Aquí es importante que todos lo hagan, ¿sí? Y luego vuelve, luego, lo hacemos, lo recopilemos, recopilemos el que veamos que cumple con todos los elementos que se solicitan, ¿sí? Porque lo que les decíamos ahorita más temprano, va a haber una actividad final. En esa actividad final va a haber, en esa, en esa, si no estoy mal, es la fase 6, donde van a haber dos grupos dentro del grupo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes no queden perdidos para cuando llegue esa fase y, pues, ustedes hagan todos esos procesos, esos geoprocesos. Listo, muchachos. Argyz. Entonces, vamos a trabajar en Argyz. ¿Listo? ¿Qué debería yo hacer en el tema de Argyz, primero que todo, y en el tema de QGIS? Tener listo mi carpeta, mi carpeta de trabajo. Bueno, rápido, no sé por qué algunos estudiantes no han podido descargar la carpeta, ¿sí? ¿Qué les compartí? Esta es una carpeta que está en el correo interno. Si no estoy mal, la semana pasada se las compartí, donde están todas las capas que vamos a trabajar en el proceso, en los geoprocesos. Entonces, ¿listo? Mucho. Por ejemplo, el de coberturas de tierra, el de humedales y cuál sería, no sé si el de parques naturales. Son tres carpetas que son las que pesan más, ¿cierto? Entonces, si ustedes las descargan, le dan Download, ahí empieza a descargarlas en formato ZC, formato comprimido, el que tengan, ¿cierto? Y lo dejan descargar, déjenlo descargar una a una, ¿listo? Cuando ustedes la tengan descargada, pues la descomprimen y arman su carpeta, ¿listo? Su carpeta de trabajo para esta fase de los geoprocesos en Argus y en QGIS. ¿Listo? Aquí también voy a hacer una carpeta en QGIS, porque en QGIS sí me toca hacer carpetas. Me toca hacer carpetas de vectoriales, que en cambio en Argus las puedo hacer directamente desde el programa. ¿Listo, muchachos? Entonces, con el enlace que yo les compartí en el correo interno, ustedes descargan carpeta a carpeta, ¿listo? Porque cada uno de los elementos se va a usar. ¿Listo? Entonces, aquí voy a cancelar porque ya las tengo. Y, bueno, voy a iniciar mi proyecto. Entonces, proyecto, esto es fase 3. Ustedes la, ya saben, en los que tienen, los que están manejando Argus, ustedes la guardan en donde están trabajando sus carpetas de los proyectos del diplomado. ¿Listo? Entonces, aquí ya empieza a cargar. Listo, aquí ya cargó. Este elemento lo voy a quitar porque no voy a trabajar con esto, sino con mis elementos. Bueno, muchachos, ¿quién consultó cómo puedo yo cargar todas esas carpetas tipo shape en Argus? ¿Quién me puede dar una ruta? ¿Hay varias rutas? Por Add Data, profe. ¿Por dónde? Disculpa, no escuché. En Argus por agregar datos, Add Data. Listo, ¿alguien más ha visto por dónde más cargamos carpetas o cómo traemos todos esos elementos? Por el catálogo, profe. Por el catálogo también. Es otra opción. O también se puede arrastrar directamente al archivo .shp. Exacto, exacto. Listo, entonces, para que todos, de pronto aquí voy a hacerles un ejemplo, lo voy a traer por catálogo y por la carpeta. Entonces, ustedes buscan en su catálogo. En su catálogo. Yo también, como dice el compañero, pero en el archivo cobertura cierra, intenté abrirlo y aparece vacío, no aparece nada. De coberturas de tierra. Ah, bueno, muchachos. A mí tampoco me aparece nada en ese. Descargué los otros, pero en ese de tierra no me aparece nada, me sale vacío. Entonces, al abriglo en el Argus, donde dice el compañero, en datos. Ahí, en agregar datos al mapa. Listo, porque, bueno, en las carpetas no me han modificado nada. Ahí está perfectamente, están todas las capas y está el punto .shp, que es el que manejamos. Entonces, miren, son dos gigas. Entonces, verifiquen que esta, esta por lo de esta y las otras estén. Listo, cuando hayan descargado esos elementos. Ya ahorita miramos aquí en el tema. Vamos a ver si, por el modo de cargar, no sé si alguno realizó este tema de cargar esos archivos shape desde agregar conexión de carpeta. No sé si alguno hizo ese proceso así. Que básicamente sería. Una pregunta. ¿No se puede cargar la carpeta copiando la dirección desde los documentos y pegándola ahí donde dice buscar proyectos? Sí, también se podría. Lo que les digo, ustedes arman su carpeta y esto lo pueden llevar también, lo copian, así como hicimos en la vez pasada también en la formato raster. ¿Cierto? Que llevamos ese formato raster a la carpeta de trabajo donde estábamos trabajando. ¿Cierto? Para que ya aquí, cuando nosotros desplagáramos carpeta, pues ya nos aparecieran todos los elementos. Puede que para algunos, cuando hicieron ese proceso de llevar esas carpetas, de pronto no les esté tomando. Entonces, verifiquen a descargarla nuevamente y intenten hacerlo cargando de otra forma. Por ejemplo, aquí yo les traigo la forma de agregar conexión de carpeta. Que básicamente es buscar donde yo tengo esa carpeta. ¿Cierto? Donde yo ya tengo mi carpeta. Y donde yo ya puedo empezar a subir todos mis elementos. Entonces, por ejemplo, la primera que yo debería subir es la de departamentos. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí ya departamentos y ya me trae la carpeta shape. ¿Sí ven? Sin necesidad de arrastrarla, sin necesidad de irme a otro lado. Simplemente acá lo que hago es una conexión de carpetas. Y lo que va a hacer es subirlas todas las carpetas que me pide la actividad. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, verifiquen si de esta forma pueden trabajarla ya. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, para... Porque este tema es un poco complejo y después va a requerir mucho tiempo. La ideal es que ustedes hagan el proceso con todas las carpetas. ¿Cierto? Y van a hacer la actividad que voy a hacer, voy a explicarles a continuación con cada una. Pero yo les voy a realizar un, una, como decirlo así. Voy a hacerles una de las actividades o una de las procesos con la capa de coberturas de tierra y con alguna de las capas. ¿Listo? No voy a hacer todo el proceso porque se nos puede alargar el tema del tiempo. ¿Listo? Entonces, con que ya comprendamos lo de uno, dos procesos que hagamos, ya lo demás ustedes lo pueden agregar para completar. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya tengo mis carpetas. ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que empiezo es a llevarlas acá a mi área de trabajo. Procuren de pronto... Hay unas capas como la de cobertura de tierras. ¿Sí? Que, por ejemplo, aquí se demora un poco en cargar. A ustedes de pronto también se les va a demorar en cargar. Pues yo las voy desactivando para que no me vaya a generar mucho consumo de memoria RAM en el computador. Entonces, todas estas capas, todas estas capas, yo las cargo, pero las voy a desactivar para que no me vaya a generar tanto conflicto, ¿cierto? A la hora de trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a activarlas cuando yo las vaya a trabajar. Voy a trabajar con el delímite departamental. ¿Cierto? En la guía de actividades, en la guía de actividades les pide... La guía de actividades les pide trabajar en unos departamentos, ¿cierto? Entonces, acá tienen el tema del buffer, los geoprocesos, ¿cierto? Aquí, pues, acá también en Colombia es mapa. Yo sé que varios intentaron descargarla. No les llega a todas las capas. Por eso, también les compartí todo el tema de las capas para que tuvieran ese acceso. ¿Listo? Entonces, acá nos va a pedir que trabajemos con departamentos de Antioquia, Amazonas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Huila, Tolima o Valle del Cauca. ¿Listo? ¿Por qué esos departamentos? Porque en estos departamentos es donde vamos a ver muchos de los elementos que están en estas capas que influyen en las actividades de restricciones o sin restricciones para el tema de procesos de, ¿qué les digo? Agrícolas, agropecuarios, temas de gestión ambiental. ¿Listo? Digamos que estos serían como departamentos influyentes. ¿Listo? No por sacar los demás, pero aquí nos confluyen varias capas que es importante que ustedes las puedan ver. ¿Listo? Por eso ese tema aquí de trabajarlo en estos municipios. ¿Listo? Entonces, la guía les pide que en Argis procedan a seleccionar uno de los departamentos. ¿Cierto? Pero entonces yo no voy a seleccionar uno de los que dice aquí, sino voy a hacerle el ejercicio con otro. ¿Listo? Para que pues ustedes presenten el resultado de estas. ¿Listo? ¿Cuál va a ser ese otro? Listo. Aquí. El Magdalena. ¿Cierto? Entonces, ¿qué geoproceso yo necesito o qué debo hacer yo para que me genere solo la capa del departamento del Magdalena, muchachos? ¿Una extracción, profeo? Una extracción, exacto. ¿Qué voy a extraer? Pues voy a extraer el departamento de mi interés, ¿cierto? Que sería el Magdalena. En este caso, pues los que están en la guía de actividades. ¿Cierto? Entonces, importante que ustedes sepan dónde está esa extracción. herramientas, caja de herramientas, caja de herramientas. No olviden esas cajas de herramientas en Argis y en Cuyis. Revisen qué hay en esas herramientas. ¿Se acuerdan que en la presentación les mostraba que siete geoprocesos? Pues, en este tema de Argis podemos ver muchísimos más elementos. Entonces, acá yo les decía que hay muchísimos más geoprocesos que nosotros podemos utilizar para hacer esos análisis. ¿Cierto? Pero los que tenemos en la guía serían como los más, serían los que influyen más para esos procesos. En este caso, el tema de una extracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá, como pueden ver, está, ¿se acuerdan lo que les comentaba del español? Si yo voy a extraer ese departamento, ¿qué debería yo hacer? Ustedes me dicen extraerlo. ¿Y cómo voy a hacerlo? Con un geoproceso que se llama CLIP. Pero, ¿cuál es el CLIP, profe? ¿Cierto? ¿Cuál creen que ustedes de estos es el CLIP? ¿Cuál creen que sea? Recortar. Que tengo acá. Exacto. Entonces, si nosotros, si ustedes llegan a mirar esos elementos en YouTube que hablan, y hablan mucho de temas en inglés, ¿cierto? Entonces, hablan de CLIP, BUFFERS, todo eso. Pero, cuando lo vamos a buscar en esto, ustedes van a quedar de pronto perdidos, porque no encuentran donde dice CLIP. No dice CLIP por ningún lado, ¿cierto? Entonces, por eso yo les decía, acá la importancia de que ustedes sepan. CLIP, en español, entonces lo tenemos acá como recortar. Y acá dice que extrae las entidades que se superponen y las entidades a las entidades del CLIP. Entonces, me voy a recortar. ¿Y cuál va a ser la entidad que voy a recortar? El tema de límite departamental. ¿Listo? ¿Qué voy a recortar? Ah, no. Listo. Entidades de recorte. CLIP. Pero, profe, eso es para cuando ya tenemos el espacio de, digamos, que hemos seleccionado. Ahí todavía no se ha hecho la extracción de la parte como del municipio como tal. Y listo, perfecto. Gracias, Sonia. Exacto. Este tema de recorte no sería. Sería ya lo que vamos a hacer es seleccionar el municipio y vamos a generar una nueva capa shape, pero de solo el municipio del Magdalena. ¿Cómo puedo hacer yo? Me voy aquí a clic derecho y le puedo dar datos, ¿cierto? Y le digo que me exporte unas entidades. ¿Cierto? ¿Qué me va a exportar? Entonces, yo le voy a decir que me exporte por el nombre que es igual a Magdalena. Magdalena, ¿cierto? Entonces, busco mi carpeta donde estoy trabajando. Entonces, acá le doy Magdalena. Guardo. Y le doy a aceptar y empieza el proceso. Si yo lo desactivo toda mi capa de límite departamental, ¿cierto? Entonces, ya lo que hice fue, lo que hice fue extraer solo el municipio de el Magdalena. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi límite. Bueno, ya no necesito la capa de límite departamental. Lo que voy a hacer es quitarla porque no voy a necesitarla y ya voy a trabajar simplemente con el municipio de interés. O en este caso, el departamento de interés. Entonces, acá en el Magdalena. Entonces, yo lo hice de otra forma. Cuéntame, Sonia, ¿cómo lo hiciste? Bueno, para seleccionar, cuando uno tiene el mapa completo, entonces, lo que yo hice fue ir a la pestaña que dice mapa, en la parte, en la barra superior, mapa. Luego, le di en seleccionar. Y ahí se puede, digamos, seleccionar el rectángulo, el polígono. Y uno selecciona únicamente ese. Y ahí sí lo que hace es extraerlo o exportarlo a un nudo shape. También son diferentes formas, ¿sí ves? Sí, hay una tercera, profe, que cuando usted le da clic derecho a la tabla de atributos, selecciona el nombre del departamento y automáticamente, pues, también hace ese proceso. Hay como tres, cuatro caminos de seleccionación. Exacto. Entonces, por eso les decía, no se me vayan a abarar hasta que lleguemos aquí a la webconferencia, porque pueden haber varios, varios caminos, varios caminos para hacer ese tema. ¿Listo? Entonces, aquí yo les presenté uno, Sonia nos presentó otra, Manuel tiene otra forma. ¿Sí ven? Entonces, no solo es una la que yo puedo y que tienen que hacerla, ¿sí? Entonces, aquí simplemente yo hice una manera, hay otras maneras, y el resultado que necesitamos es que tengamos el departamento ya exclusivo, no tengamos más elementos alrededor, ¿cierto? En este caso, Magdalena, acá lo único que hice en el Magdalena fue quitarle el color, ¿cierto? Porque me lo trae así, con un color, simplemente aquí le doy clic derecho, sin color, para que me genere este contorno. Listo, no le voy a agregar estos contornos de simbología, porque me queda muy grueso. El tema, y pues no necesito así, ¿listo? Por ahora lo voy a manejar así. Listo, muchachos. Entonces, ya tengo mi departamento, ¿cierto? Ahora, con las herramientas de clip, ahora sí vamos a utilizar el tema, ¿cierto? Vamos a utilizar el tema de herramientas de análisis, extraer, y ahora sí hacer el clip, el recorte. ¿Qué vamos a recortar? Coberturas de tierra. Si yo activo acá coberturas de tierra, me va a traer lo de todo a nivel nacional, ¿cierto? Pero yo necesito que me traiga la cobertura solo del municipio que estoy trabajando. No necesito ver la cobertura de todo el país, ¿cierto? Entonces, ahí sí voy a realizar el proceso de clip, ¿cierto? Y todo ese proceso de clip lo voy a hacer con todas las capas, tanto de humedales, de lagunas, embalses, complejos de páramos, drenajes, drenajes dobles, reservas, parques nacionales, bosques naturales. ¿Listo? No sé si los que ya han avanzado lograron hacer esta parte de bosques naturales. Buenas noches, profe. Buenas noches, Natalia. Esa le iba a preguntar si nos podría hacer el favor de explicarnos, porque yo he visto videos, pero no he dado en sí, o sea, cómo extraer esa capa de bosques naturales. Sí, listo, correcto. Entonces, por eso aquí yo les dije, les voy a mostrar cómo hacer el proceso con coberturas de tierra y otro de los que no necesitan, bueno, otro, pues todos son necesarios, ¿no? Pero digamos que con drenaje sencillo, ¿cierto? Que también tiene harto elemento, ¿cierto? O el drenaje doble. Con cualquiera de los dos voy a trabajar. Bueno, listo. Entonces, para ese tema de los bosques, y pues aquí, aquí de una vez, diciéndoles que el tema de los bosques naturales lo obtenemos de el tema de la capa de coberturas de tierra. Si yo abro, le doy clic derecho, y abro esa tabla de atributos, ¿cierto? Y ojo aquí, véanlo aquí, qué es lo que me está presentando esa tabla de atributos, ¿se acuerdan? ¿Le sonará de algo atributos? Sí, las características que tiene la entidad. Exacto. Entonces, de esta entidad, de una entidad que es vegetación, tenemos qué tipo de polígonos son, qué códigos tienen, qué leyendas tienen, qué insumos, de dónde se ha obtenido esa información, si es confiable, si es de cambio, si tiene un nivel. Aquí, como pueden, en esta cobertura de bosques, van a ver qué dice, nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando cuando hablan de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Sí, de la clasificación que se le dice de acuerdo a la Corina Lankover, cobertura de las tierras. Correcto. Entonces, en Corina Lankover manejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, todo ese trabajo que ustedes realizaron en esa fase 2, básicamente, la gente especializada, que ya tomó punto por punto, hizo polígono por polígono, ¿sí? En este caso, para Colombia, hizo una delimitación de 332,333 datos, ¿sí? Son muchos datos, ¿cierto? Y lo dividió por niveles, niveles 1, 2, 3. Nosotros hicimos, tratamos de hacer ese ejercicio hasta el nivel 3, ¿cierto? Dándole ese, como esa denominación y esos colores, ¿cierto? Entonces, esos son los niveles en las coberturas de la Corina Lankover. Y también tenemos, pues, el tema de longitudes y áreas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos atributos de una entidad. Listo, muchachos. Pero entonces, acá lo que les decía, tenemos más de 300.000 datos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a generar esos datos a el municipio. Y luego de que generemos esos datos de ese municipio, vamos a extraer lo que son los bosques naturales. Listo, que es una de las capas que, bueno, de dónde las obtenemos, ¿cierto? Que era una de las preguntas que tienen por ahí. Listo, entonces, primero voy a hacer un clip, un recorte. Ahora sí voy a hacer, ¿qué voy a recortar? Pues, esa capa de coberturas de tierra, ¿cierto? Entonces, ahora sí, recorte. ¿Cuál va a ser mi capa? Entonces, acá ustedes es importante que se vayan guiando. Acá ustedes también se pueden guiar en la actividad. ¿Cuál va a ser el input? ¿Cierto? La capa de entrada. El input es la entrada, ¿cierto? En este caso sería, bueno, acá les pone parque natural. Acá pueden ser todas las capas, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a traer la capa de entrada de coberturas tierra. ¿Sí? ¿Sobre qué lo quiero recortar? Sobre el municipio de Magdalena. Aquí yo le puedo hacer el cambio de nombre. Entonces, de una vez, cobertura, tierra, no le, acá yo les estoy dejando barra, el espacio con el guión bajo para que lo tome como un elemento porque si ustedes lo dejan separado sin nada, no les va a guardar bien el nombre. ¿Listo? Cobertura, cobertura, tierra, Magdalena. Magdalena. Y le doy ejecutar. Puede que se nos demore un poquito, ¿sí? Porque son, está geoprocesando más de 300.000 datos. ¿Cierto? Entonces, puede que se les demore. Por eso, aquí la importancia, vuelve y juega, de que lo hagan con paciencia, lo vayan haciendo despacio. No tienen afán, todavía tenemos más o menos como dos semanas para que puedan hacer esa entrega. ¿Listo? Entonces, aquí, mire, entonces aquí va corriendo este tema y ya. Aquí ya me recortó lo de las coberturas de tierra nacional. Ya me lo dejó para exclusivo el municipio del departamento del Magdalena. Esta de coberturas de tierra 2018 ya la puedo quitar porque no la voy a necesitar más. La quito y ya tengo solo las del Magdalena. Y vuelvo y abro esa tabla de atributos a ver con cuántos datos me quedaron. Tabla de atributos. De 300.000 datos pasamos a 11.700. ¿Cierto? Aún son muchos datos, ¿cierto? Y yo no me puedo ir a seleccionar solo los datos de bosques. Empezar a buscar. Aquí lo organizo por nombre. Listo. Aquí entonces ya me lo organizo por nombre. Entonces, yo no me, hasta que vaya y busque cuáles son los bosques y empiece uno a uno a seleccionarlo, me queda difícil, ¿cierto? Porque son 11.000 datos. Y todavía me falta sacarlo de los bosques, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de esos geoprocesamientos que ustedes consideran o que pronto han visto, me puede servir para simplificar, simplificar la información? ¿Cuál creen que sea un elemento que me permite? ¿El de unión, profe? Sí, pero no. Tiene otro nombre. El de unión es cuando tenemos otra capa y la queremos unir. Aquí es cuando tenemos atributos que tienen similitudes en el nombre, ¿sí? Y lo que me va a hacer es simplificar. Entonces, todo lo que se llame zonas urbanizadas, me lo va a organizar en una sola capa de zonas urbanizadas. No me va a traer de a un elemento, porque, si ven, aquí, acá, se me va, acá lo que voy seleccionando, se me va, me va mostrando y, pues, son muchas cosas que yo no puedo de a una sola. Entonces, yo lo que voy a hacer es un proceso que se llama disolver. Y, profesor, ¿no es la parte donde hay que hacer, donde dice disolver? Correcto. Es disolver. ¿Y qué estoy haciendo? Pues que ya me estoy adelantando por aquí. Por aquí hay un proceso después del buffer, que es un proceso de disolver. Simplificar datos de atributos. Aquí, entonces, prácticamente, yo les estoy adelantando el tema del disolver. Con esos atributos, porfa, los datos. Les agradezco. Entonces, en este tema de simplificar los datos, aquí ya les estoy adelantando la tarea. ¿Por qué se las estoy adelantando? Para yo poder extraer lo que son... ¿Listo? Porfa, los micrófonos. Con un placer. ¡No vayan de aquí! Listo. Entonces, ahora sí. Como les mostraba, entonces, va a ser una herramienta de disolver. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mi caja de herramientas. Y aquí, si están de pronto, de pronto no la tienen clara, dónde empieza esas... Dónde está esa caja, ese elemento. Entonces, empiezan a mirar. Acá están las figuritas. El tema de las disolver. El tema del disolver. ¿Sí ven? Entonces, importante el tema del inglés, para que lo tengan claro. Entonces, yo empiezo a buscar data management tools, que serían herramientas de análisis de datos. ¿Cierto? Entonces, voy a buscar herramientas de administración de datos. Sí. Exacto. Entonces, es herramientas de administración de datos. Y acá, en la guía, está como generalización. Y también tenemos generalización. Y aquí ya tenemos el disolver. ¿Listo? Yo activo disolver. Este disolver me sirve para... Esas... Que me simplifique todo. Entonces, ¿qué capa voy a utilizar? Pues, la de coberturas de tierra en Magdalena. ¿Cierto? Que voy a... Bueno, acá lo voy a dejar por nombre por defecto. Y aquí, ¿qué campo quiero que yo me... Que me disuelva? ¿Cierto? Entonces... En la guía nos pide... ¿Cierto? En la guía nos pide que se disuelva el tema de bosques. ¿Cierto? Pero hay unos bosques... Bueno, bosques naturales. ¿Cierto? Pero hay unos bosques... Si nos vamos al tema de Corina Lancover... Hay unos bosques naturales que no son tan naturales. ¿Cierto? Que serían las plantaciones forestales. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo utilizar el nivel... No puedo disolver el nivel 2. Porque me... Entraría la parte de plantaciones forestales. Estos ya son temas de... De relacionados a plantaciones... Elementos secundarios... ¿Sí? Que no serían relacionados a bosques naturales... Como si lo serían un bosque de galerías... Un bosque fragmentado... Un bosque abierto... Y un bosque denso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a disolver el nivel 3. ¿Listo? Aquí en Argyz... Voy a hacer esa disol... Del nivel 3. Dejo lo demás por defecto... Y aquí, bueno... Cierro para que... Ejecute. ¿Listo? Acá es más rápido... Por el tema... De que pues ya no tengo toda la cobertura de suelos a nivel nacional... Sino que ya tengo... Solo la cobertura de Magdalena. ¿Sí? Y ahora voy a ver... Voy a ver aquí... Tabla de Atributos... Tejido Urbano... Ah, bueno... Acá muy importante... ¿Sí ven? Yo tenía por allá seleccionado algún elemento... Cuando yo seleccioné... Me generó... Un... Una inconsistencia... ¿Por qué? Porque... Me generó... Ese disolve... ¿Sí? Del elemento que yo tenía seleccionado en la tabla... De atributos anterior... Entonces... No me sirve este elemento... Voy a eliminarlo... Y voy a volverlo a hacer... Pero voy a verificar que no tenga seleccionado nada... Miren... ¿Sí ven? Entonces yo tenía este elemento seleccionado... Cuando yo utilicé ese proceso de disolver... Pues lo que me hizo fue disolver lo que tenía seleccionado... ¿Sí ven? Entonces... Vamos a procurar de que no tenga nada seleccionado... Creo que ya... Listo... Entonces yo qué hago... Pues me voy acá a seleccionar... Le doy clic por fuera... ¿Sí? Yo lo que hago es darle clic por fuera... Para que no me seleccione nada más... Entonces... Acá seleccioné algo... Si le doy acá al botón seleccionar... Le doy clic por fuera... Ya no queda seleccionado nada... Vuelvo aquí a explorar... Y ahora sí... Voy a hacer nuevamente el proceso del disolver... Con la capa que preciso... Borré... ¿Sí ven? Entonces... No, mentiras... Esta no la borré... Ahora sí... Listo... Voy a cambiarle el nombre... Disolve... Disolve Magdalena... Que me disuelva el nivel 3... Y ahora sí... Ejecutar... Listo... Porque pues era un elemento... Que me lo disolvió... Pero aquí ya... Me lo está generando... Ahora sí... Con todo lo de la capa que tenía... Del Magdalena... ¿Listo? Entonces... De los 11.000 datos que tenía ahorita... ¿Cierto? Vamos a ver... ¿Qué pasó con esa tabla de atributos? ¿Cuántos datos me quedaron? 45 datos... ¿Sí? Entonces... ¿Qué hice yo? Disolver ese nivel 3... Y por aquí... Deben estar ya los bosques... Amplio esta información... Y aquí... Tengo... Tengo... Bosque denso... Bosque abierto... Bosque fragmentado... Bosque galería... Si yo hubiera seleccionado el nivel 2... Me hubiera incluido la plantación forestal... Y la plantación forestal... Pues no es considerado como bosque natural... ¿Sí? Entonces... Yo al seleccionar ya estos 4 elementos... Ahora sí... ¿Qué hago? Pues... Guardar esos elementos... ¿Cierto? Como una nueva capa... Aquí nuevamente... Ustedes pueden utilizar los elementos... ¿Cierto? Pueden utilizar las formas que ya conocen... Para guardar capas... Extraer capas de esas entidades... ¿Cierto? Entonces aquí yo voy a... De la forma que conozco... Entonces datos... Exportar entidades... Sé que me va a exportar... Estos 4 elementos... Que tengo seleccionados... Y lo vamos a ver aquí... Entonces... Bosques naturales... Ah... No... Mentiras... Capa de entrada... Recuerden... La capa de entrada es el dissolve... ¿Listo? El dissolve... Y ahora sí... Al nombre que le voy a dar... Sí le voy a dar... Bosques... Naturales... Guardo... Y le doy a aceptar... ¿Listo? Entonces cierro... Desactivo esta... ¿Y qué me trajo? Aquí ya tengo... Mis bosques naturales... Si yo entro a la tabla de atributos... Me trae... Bosque denso... Bosque abierto... Bosque fragmentado... Y bosque de galerías... ¿Cierto? Que bueno... Ahorita en los otros geoprocesos... Ya quedarán todos unidos... En uno solo... ¿Cierto? Pero aquí ya tengo mi capa... De bosques naturales... ¿Cierto? Que era una de las capas... Que nos pide aquí... La guía... Herramienta clip... Bosques naturales... ¿Cierto? ¿Qué hice ya? Adelantar... Clip... De bosques naturales... Y... Una parte del... Disolve... Esta parte... La adelanté ya... ¿Y por qué ya la adelanté? Porque ya hice ese proceso... En esa tabla... Aquí ya tengo entonces... Mis elementos... Ya tengo todos mis tejidos... Urbanos... Aeropuertos... Obras hidráulicas... Pastos limpios... Hasta los bosques... Estos bosques... Los puedo eliminar de esa tabla... Del Disolve... ¿Por qué? Porque ya son elementos... Que ya extraje... Entonces... ¿Cómo puedo eliminarlo? Simplemente le doy clic... Derecho... Y le doy... Eliminar fila... ¿Realmente quiero eliminarla? Sí... Y voy eliminando todo entonces... Estos que son elementos naturales... A ver... ¿Qué pasó? Eliminar fila... Voy eliminando fila... Y donde está... Bosque Galerias... También eliminar fila... Eliminar fila... Eliminar fila... Listo... Listo muchachos... Entonces... Esta cobertura de tierra de Magdalena... Que tiene los 11.000 datos... ¿Cierto? La puedo eliminar... Yo solo necesito... El Disolve... Y la capa de bosques... ¿Cierto? Y el Disolve... Pues ya lo adelanté... Que fue esta parte... Que me pide la guía... Entonces... Aquí ya adelanté... Lo que fue el Disolve... Y generé esa capa de bosques... ¿Cierto? Ahora... Si... Continúo con... Pues en la guía... Con ese orden... Que me pide... Que genere... Esos clips... ¿Cierto? Que haga esos clips... Por cada capa... ¿Cierto? Por cada capa... De... En el municipio... En el departamento... De cada capa... De esos... Drenajes sencillos... De esos humedales... De esos... De esas zonas de reserva... ¿Sí? Entonces... Voy haciendo ese proceso... Simplemente... Adelanté ya... Un proceso... Que necesitaba... Para obtener... Bosques naturales... Listo... Entonces... Voy a hacer... El otro ejercicio... Con... Drenajes dobles... Tengo que hacer... Un clip... Para que solo... Me traiga... Los elementos... Los... Los drenajes dobles... Del... Del departamento... El Magdalena... Entonces... Nuevamente... Voy a análisis... Herramientas... Entonces... Acá me trae... En la última herramienta... Que yo estuve trabajando... Entonces... Voy a buscar... Ahora... Herramientas de análisis... Voy a hacer un recorte... Un clip... ¿Qué voy a recortar? Voy a recortar... Los drenajes dobles... ¿Y cuál va a ser esa entidad de recorte? El municipio... Entonces... Aquí... Drenaje doble... Clip... Bueno... Acá ustedes lo pueden cambiar... Le pueden cambiar el nombre... O lo dejan así... Y... Lo ejecutan... Listo... Entonces... Como es una capa... Que no pesa tanto... Entonces... Ya... Debió hacerme el proceso... Y listo... Entonces... Aquí abajo... Tengo drenaje doble... ¿Cierto? De todo a nivel nacional... Que pues... Y aquí la muestro... Pues empieza a demorar... Entonces... Para evitar eso... Pues ya voy a eliminar... Este drenaje doble... Y que sólo... Me... Util... Eh... Sólo voy a utilizar... La... Eh... Lo que está en el municipio... En el departamento de intereses... Que sería... En el Magdalena... Todos estos drenajes dobles... Listo... Entonces... Voy a hacer el clip... Con todas las entidades... Que me pide la guía... ¿Cierto? Entonces... Voy a quitar este... Porque es lo que les digo... Si me pongo a hacer... Acá el páramo... Si ustedes activan... Miren... Entonces... Acá hay una zona de páramo... Hacen el proceso... De los páramos... Con el clip... En los departamentos... Donde haya influencia... ¿Listo? Pues aquí ustedes lo hacen... Hacen ese proceso... De hacer ese clip... Para cada una de esas capas... Yo sólo voy a trabajarles... Con... Eh... Ahorita... Con el tema de... Coberturas de suelo... 2018... Que ya hicimos... Hasta un disolve... ¿Cierto? Y el tema de drenajes... Y ahora... ¿Qué nos pide después de que nosotros... Hagamos ese proceso de clip... Con todas esas... Con todas esas... Con todas esas capas... Ustedes van haciendo... Entonces van tomando las pantallazos... Para que vayan cargando... Vayan mostrando ese ejercicio... Eh... Eh... Figura uno... Clip... Proceso... Eh... Drenajes dobles... Clip... Figura tal... Eh... Figura tal... Eh... Proceso... Eh... Drenajes sencillos... Eh... Parques nacionales... Reservas... Eh... Bosques naturales... ¿Cierto? Entonces van haciendo esa parte... Van generando esos... Por cada clip... Van pues generando ese pantallazo... Listo... Luego... Después de que hayan hecho el clip... Porque van a generar clip para todos... Van a... Les va a pedir un buffer... Y el buffer... Simplemente va a aplicar... ¿Para qué capas? Para capas de drenaje sencillo... Y drenaje doble... ¿Para qué creen que... Profe, tengo una preguntita... Ese drenaje doble... ¿Sí, señor? Eh... Cada, digamos, eh... Drenaje sencillo... Drenaje doble... Eh... Doble, perdón... Y... La capa... Como habías dicho que se... Que nos iban a... Pedir o a solicitar... Varios municipios... Entre Antioquia... Valle del Cauca... Eh... Entonces lo tenemos que hacer con cada municipio... Escogemos uno... Entre todos... Bueno... Acá... Lo voy a dejar... A su consideración... Porque aquí... Hablamos de... O... ¿Sí? Acá estamos hablando... O... ¿Cierto? Cualquiera de estos municipios que está acá... ¿Cierto? De estos municipios no... Sino de estos departamentos... ¿Listo? Departamentos... Departamentos... Puede que entre ustedes... Pues como van a hacer el ejercicio... Lo que les indico... Hagan el ejercicio cada uno... Ustedes... Que uno trabaje con Antioquia... El otro con Cauca... El otro con Chocó... El otro con Tolima... O dos trabajen con el Tolima... A ver qué resultados... Para uno... Para uno... Qué resultado le dio... Y para el otro... Qué resultado obtuvo... ¿Sí? Hacen ese ejercicio... Con estos departamentos... ¿Listo? Sin embargo... Dice que toca trabajar sobre uno... Sobre uno de los departamentos... Doctor... Sí... Uno de los departamentos... Lo que les digo... Si ustedes van a hacer ese ejercicio individual... Que van a subir en el foro... Pues van trabajando en... En cualquiera de estos municipios... Y... Ya la recopilación... Que sea solo pues... De un municipio... Pues nosotros... Los... Lo de las participaciones... Y eso... Pues miramos los foros... ¿Listo? Que veamos que ustedes... Si están haciendo ese ejercicio... ¿Listo muchachos? Bueno... Volviendo aquí al tema del buffer... El buffer... Solo aplica para... Drenajes sencillos... Y drenajes dobles... ¿Por qué creen que solo aplica para... Temas de... Temas de... Hidráulicos... De aguas... Quebradas... Ríos... Porque muchas veces... Se utiliza el análisis... Del desbordamiento de los ríos... Sí señor... ¿Y por qué creen que... O sea... Acá nos piden... Que se construya... Una área de influencia... De 30 metros... Digamos que ese es el área... Total... En la cual se puede... Analizar ese tipo de... Eventualidades... Correcto... Correcto... Entonces... Esa... Esos 30 metros... Son para evaluar... Esas influencias... Esas vulnerabilidades... Altas... Bajas... Medias... Que pueden tener las quebradas... Los ríos... Para ese análisis de... Por ejemplo... Gestión de riesgo... Cierto... Entonces... Por lo general... Se manejan... Esas áreas... De 30 metros... Pero... ¿Ustedes creen que... En algunos municipios... En sus ciudades... Donde viven... Que vean... Una quebrada... Un río... Se respetan... Esos 30 metros... Definitivamente no... Exacto... Entonces... Aquí... Aquí pues... Un tema de reflexión... El tema de esa... Planificación urbana... Que se debe realizar... Cierto... ¿Por qué? Pues... Muchas de las ciudades... Muchos de los municipios... Pues se construyeron... Por el tema de las canalizaciones... El tema de los ríos... Porque... Pues el tema del agua... Es un tema de sobrevivencia... Cierto... Entonces... Muchas de las ciudades... Muchos de los municipios... Se... Gestionaron... Se planificaron... Alrededor... Pues... De estas cuencas... Pero no se tuvieron en cuenta... Esos temas de vulneración... Y pues... Hoy en día... Vemos... Todos esos registros... De inundaciones... De desastres naturales... Avalanchas... Avenidas torrenciales... Cierto... ¿Por qué? Porque no se respetó... Pues... De pronto... Porque... Pues... El municipio se creció así... ¿Sí? Pero no se llegó a esa conciencia... De gestionar... Hacer un proceso... De tener ese proceso... De verificar esa vulnerabilidad... Que puedan tener las poblaciones... ¿Listo? Entonces... Por eso vamos también... A hacer este tema... De un drenaje... De área de influencia... De 30 metros... Para que cuando ustedes trabajen... Con temas de estos... No vayan a trabajar... Ah bueno... Aquí no se ve bien... Corita que lo hagamos... Eh... No vayan a trabajar... Sobre encima... O estén... Haciendo procesos... Sobre los ríos... Sobre las quebradas... ¿Listo? Entonces... ¿Se acuerdan... Que yo les decía... Buffer... Acá el buffer... Si yo voy a las herramientas de análisis... No voy a encontrar... La palabra buffer... Sino... ¿Cómo es que la voy a encontrar? ¿Se acuerdan que les dije... Que ese buffer... Tiene en español... Son la influencia... Profesor... Son la influencia... ¿What a la influencia? Sí señor... Listo... Profesor... ¿En dónde está? Recuerden... Consulten... Revisen bien... Su caja de herramientas... Que tienen tanto en... Argies... Como en Cuyis... Listo... Igual acá... Acá está en inglés... Pero... Aquí... Más o menos... Ténganlo presente... Análisis... Herramientas de análisis... Proximidad... Buffer... Entonces... Me voy aquí... Estábamos hablando de... Herramientas de análisis... ¿Dónde estábamos? Proximidades... Y... Si ven que no encuentro... Ustedes si se ponen a buscar buffer... No van a encontrar buffer por ningún lado... Van a encontrar zona de influencia... Entonces... Voy a crear esa zona de influencia... ¿De qué? De mis drenajes dobles... Ustedes van a hacerlo con el drenaje sencillo también... Listo... Distancia... Va a ser de 30... Y acá lo voy a colocar en... Metros... Listo... Dejan lo demás por defecto... Y lo dejan... Le dan ejecutar... Entonces... ¿Qué va a hacer ese proceso? Me va a crear... Si ven que esas líneas se colocaron un poco más gruesas... Entonces... Si yo hago un acercamiento... ¿Cierto? Sobre uno de los ríos... Voy a tener... Mi río... ¿Cierto? Esperen aquí... Listo... Este es mi río... ¿Cierto? Este es mi drenaje doble... Que tenía al principio... En el clip... ¿Cierto? Y aquí le creé el área de influencia... Si yo abro una de las herramientas... ¿Dónde está? Miremos... Medir... Pues acá tengo una herramienta de medición... Si yo voy desde el borde... De aquí del río... Y me voy hasta... La... El otro borde... Más o menos... Tiene sus 30 metros... ¿Cierto? Sus 30 metros de área de influencia... ¿Cierto? Entonces... Vuelve y juega... Entonces... Del otro lado... Aquí podemos ver... Que tiene sus 30 metros... Digamos que para este lado... Del... Del pantallazo... Que lleguen a ser de los buffer... Esto sería un buen pantallazo... Que ustedes me muestren... Un acercamiento... Y utilicen la herramienta de medición... Para que me vayan mostrando... Que efectivamente... El área de influencia que hicieron... Es de 30 metros... ¿Listo muchachos? Entonces... Con esta... Sería el tema... Del buffer... Un tema sencillo... Un buffer... Aquí ustedes le pueden meter... Si quieren ver... La información... De interés... En esos departamentos... Que hay ahí... Si hay ciudades... Si hay municipios... De pronto... Que haya un municipio... Aquí pegado al río... ¿Cierto? Está dentro de esa área de influencia... ¿No? Eso ya es voluntario... Si quieren verlo... Si quieren revisarlo... ¿Listo? ¿Listo muchachos? Entonces... Ya tengo mi herramienta de clip... Buffer... Y... Ah bueno... Entonces hablamos de buffer... Solo para... Capas de drenajes sencillos... Y drenajes dobles... ¿Listo? Ya hice el buffer... Este es el resultado... Por ejemplo... Entonces acá también se utilizó... La herramienta de medición... Para ese pantallazo... Para demostrar que... Allí... Hay 30 metros... Listo... Herramienta Disolve... Necesito hacer... Esta parte de la herramienta Disolve... ¿Sí o no? No... Ya la hicimos... Correcto... De 300 mil... Datos que teníamos... Pasamos a 11 mil... Y de esos 11 mil datos... Ya generamos 42... Y ahorita son menos de 42... Porque eliminamos... ¿Cierto? Que eliminamos... Los bosques... Los bosques de... Este Disolve... Y acá lo tengo... El Disolve Magdalena... ¿Sí ven? Que aquí tengo unos... Cuadros... Ya unos... Unas áreas en blanco... Si yo activo lo que son bosques naturales... Le ponemos otro colorcito a este bosques... Listo... Listo... Entonces... Todo lo que tengo acá en blanco... Efectivamente me corresponde... A lo que serían... Los... Lo que tenía de bosques naturales... Pero como ya los quité... Ahora sí solo tengo mi Disolve... Y en este Disolve... En mi tabla de atributos ya tengo... Lo que son tejidos urbanos... Que si los selecciono... Entonces... No sé si se alcance a notar... Están como ahí seleccionados... Como en un azul aguamarina... Ahí me muestra... Cuáles son esos tejidos urbanos continuos... Cuáles son los tejidos urbanos descontinuos... Zonas industriales... Zonas portuarias... Pero aquí en este Disolve... Y en esta tabla de atributos... Quiero que revisen y miren... Y verifiquen... ¿Será que... Es importante que yo tenga... A ver... Mis lagunas y lagos aquí identificados... Si yo ya tengo un... Un qué... Una capa... ¿Cierto? Si yo ya tengo una capa... De lagunas y humedales... Para no generar... Esa doble información... ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a quitar... Voy a eliminar esta capa... Este elemento... De lagunas... ¿Por qué? Porque yo cuando... Bueno... Cuando ustedes hagan ese proceso... Ustedes ya tienen lagunas y humedales... Incluso... Tienen ríos y canales... ¿Cuáles son esos ríos? Las... Los relacionados a los drenajes dobles... Y drenajes sencillos... Que si yo conecto... Aquí los... Canales y ríos... También me van a coincidir... Con esos... Cuerpos de agua... Lagunas... ¿Qué pasó? Sí... Entonces... Si yo... Activo estas capas... Y lo... Vengo a comparar... Con estos drenajes clip... Y estos drenajes buffer... Pues ya... Van a coincidir... Con esa información que tengo... Entonces... ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a... Eliminar estas también... Porque no... Van a ser partes... Y ya van a ver por qué... Esto... Lo hago... Con el objetivo... De la última parte... De la última parte... Que es intersección... Intersecar... Ni siquiera es intersección... Sino intersecar... Listo... Lagunas costeras... Aquí también la puedo eliminar... Cuerpos de aguas artificiales... ¿Ustedes creen que en cuerpos de aguas artificiales... Uno pueda hacer procesos... Relacionados a... Obras industriales... Obras civiles? Sí, profe... ¿Cómo? ¿Cuál es, Augusto? Pues se supone que... Que sean sus cuerpos... De agua artificial... Pueden... Pueden ser, digamos... Lagunas creadas para cría de... De pescado... ¿Sí? Listo... Perfecto... Esa es... Esa es... Por eso tampoco la he quitado... Y pantanos... Pantanos costeros... ¿Ustedes creen que sea un elemento para yo eliminar? ¿Por qué? Porque... Sea un área que debe ser restringida... Sí, porque viene siendo también... Una parte... Por ejemplo, los mangles... ¿Sí? Que hacen parte, digamos... De un proceso natural... De cría, por decirlo así... De los mismos peces... Y otros crustáceos... Que también habitan ese lugar... A ver... Augusto, ¿qué estás estudiando? Agronomía, ¿me dijiste? Sí... Sí, profe... Bueno... Los ambientalistas... Los ingenieros ambientales... ¿Qué me dicen de los temas de los pantanos? O los que... O los que viven... Los que viven en la zona... En la costa caribe... ¿Ustedes creen que en esos pantanos costeros... Yo puedo hacer obras de infraestructura y eso? No señal... Porque pues estaría afectando el ecosistema de la zona, ¿no? Exacto... Por ahí ahorita Augusto lo mencionaba manglares... Los manglares son... Son esas barreras contra el tema del mar, ¿cierto? Entonces, todas esas zonas de pantanos costeros prácticamente serían como unos humedales, unos humedales de mar, ¿cierto? Entonces, si yo acá tengo activa la capa de pantanos costeros y me está mostrando es esta parte donde está el mar Caribe, ¿cierto? Es por eso, porque se vuelve como una barrera para evitar ese tema de erosión, la erosión por el tema marítimo, ¿cierto? Entonces, a esta capa de pantanos costeros yo también la voy a eliminar, porque ese es un elemento importante del componente ambiental que yo no podría usar para temas de infraestructuras, ¿cierto? Y listo, muchachos, entonces, zonas glaciares, bueno, si les sale zonas glaciares también quítenlo, porque pues la idea es que en lo que son páramos, ¿cierto? Se supone que no debe haber nada, miren, y ahí incluso nos sale algo. Entonces, en esas zonas de páramos los voy a quitar también. Y porque también tengo una capa de páramos, ¿listo? Bueno, muchachos, listo, entonces, ya tengo el Dissolve también, ya eliminé los elementos que considero que para la parte ambiental no debería yo usar para temas de uso, de otros usos como agropecuarios, industriales, de infraestructura, obras civiles, ¿cierto? Listo, tengo mi Dissolve, ahora, después de que hago ese Dissolve, que entonces, miren, acá nos dice que el nivel 3, y que ese Dissolve en nivel 3 debe quedar más o menos así, con esas restricciones, ¿cierto? Estas capas de restricciones, ustedes, estos huequitos, estos espacios en blanco, cuando ustedes lo hagan con las otras capas van a ver que se les va a complementar, ¿cierto? Listo, ahora sí, voy a hacer un tema de unión, ¿y qué voy a unir? Entonces, voy a unir todas las capas que son de áreas de interés ambiental, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esas capas de áreas de interés ambiental? Humedales, lagunas, embalses, complejo de páramos, drenajes dobles, drenajes sencillos, con el buffer, ¿listo? Ya vamos a ver por qué el buffer. Bosques, bosques naturales, reserva de forestales, ¿listo? Aquí no necesito la capa de coberturas de suelos, ¿cierto? O el Dissolve, simplemente estas son las de interés ambiental. Listo, entonces voy a hacer ese proceso de unión. Entonces, nuevamente, me dice que está en la parte, en la caja de herramientas, ¿sí? En las herramientas de análisis, overlay, y me voy a unión. Entonces, voy a buscar herramientas de análisis, overlay, entonces, vamos a extraernos, si no supongo, intersecar, combinar. Bueno, entonces, sería una combinación o una unión espacial, ¿listo? Acá, importante que ustedes tengan presente otra vez el tema del español. No me vayan a confundir unión espacial con combinación, ¿listo? En inglés está como union, ¿listo? Se denomina union a esa combinación de todas esas capas, ¿listo? No me vayan a confundir con unión espacial, ¿listo? Lo que vamos a hacer es combinar todas esas capas de páramo. Entonces, ¿cuál va a ser la capa? Entonces, capa clip buffer. Y le voy a dar también drenaje doble para que vean una cosa. En este elemento, ah, no, era con las... No, aquí sí lo voy a hacer sin problema. En los drenajes sencillos, posiblemente, si ustedes agregan el drenaje sencillo, ¿sí? Les va a generar un error. Ese error les va a decir que no puede combinar diferentes tipologías de capas vectoriales. O sea, no puede combinar un poligonal con una capa... Con una capa de línea. ¿Listo? Los drenajes... Los drenajes dobles sí los podemos combinar porque están en formato poligonal, ¿cierto? Que era lo que vemos en la fase 2, que hay ríos que podemos hacer en forma de polígonos. Y hay otros elementos que nos toca con la línea. En esta combinación no podemos agregar elementos de líneas con polígonos. ¿Listo? O son polígonos o son líneas. Pero no podemos hacer las dos cosas. Entonces, cuando estén haciendo esa capa de drenajes sencillos... Drenajes sencillos, posiblemente, cuando estén haciendo esa combinación, si les sale ese error, es porque están agregando ese elemento. Simplemente agreguen la capa que dice buffer. ¿Listo? Aquí, pues, la voy a agregar, la del doble, porque, pues, está en formato poligonal. ¿Y qué otra capa hice yo? El de bosques naturales. ¿Cierto? Dejo por defecto y le doy ejecutar. ¿Listo? Acá ustedes van a agregar todas esas capas con esos clips que ya hicieron para el municipio. ¿Y qué va a hacer? Va a combinar todos esos elementos y los va a formar en uno solo. Mira, entonces, aquí se les va a empezar ya a cargar de elementos. Pues, activar este. Ahí también irían las lagunas, ¿cierto, profe? Lagunas, humedales, páramos. Humedales. Todas esas capas. Ok. Todas las capas. ¿Qué no iría? El dissolve. ¿Listo? Coberturas de tierras dissolve. No iría. ¿Listo? Acá creo que tengo esta activa magdalena. Sí. Listo. Entonces, como pueden ver, aquí, en esta capa, en ese geoproceso de union, de combinación, ¿sí? Me combinó todas esas capas, aquí en este caso, pues me combinó bosques naturales y bosques, espera, a ver, listo. Bosques naturales y todo lo relacionado con el buffer y los drenajes, listo. Aquí ya, ¿síben que tienen el mismo color? Entonces, toda la capa es una sola. Listo. Aquí ya hice ese proceso de unión y este sería uno de los mapas a obtener. Si le dan clic, acá, bueno, empieza a generar información. Aquí tendría ya uno de los mapas resultados, que sería, ¿cuál mapa? El de interés de zonas ambientales para el departamento tal, ¿cierto? Entonces, estas serían las zonas de interés ambiental de este departamento. ¿Listo? Aquí se supone, pues, uno lo interpretaría que serían las zonas donde uno evitara hacer procesos como procesos agropecuarios, de infraestructura, obras civiles, ¿cierto? Pero, pues, por lo general no se respeta, ¿cierto? Entonces, esto sería el primer mapa ya a obtener, que serían el tema de las capas relacionadas de la combinación de interés ambiental. Aquí ya tengo un resultado. Listo. Ahora, ¿qué me pide? Ya hice el tema de la union. Entonces, acá está el proceso, que va agregando todas esas capas de bufers, reservas, ¿cierto? Entonces, aquí les va mostrando. Y, pues, este es un ejemplo con el Valle del Cauca, cómo quedaría con todos esos elementos. Aquí no se me ven todos esos elementos porque solo trabajé bosques naturales y drenajes dobles, ¿cierto? Pero a ustedes se les va a ver algo similar a esto. Ahora, voy a utilizar una herramienta que es Erase, borrador, para eliminar todos los elementos que no representan interés ambiental o son temas de sin restricción. ¿Listo? Y esto lo voy a utilizar con el departamento y voy a restarle las áreas que representan interés ambiental. Ya tengo el mapa de áreas de interés ambiental. Voy a restárselo al departamento. Entonces, nuevamente, caja de herramientas, análisis de herramientas, Overlay y Erase. Entonces, sería borrar. Aquí tenemos superposición y voy a usar la herramienta borrar. Entonces, ¿qué va a ser ese proceso? Me va a borrar todos los elementos de interés ambiental de la capa del municipio de Magdalena. Entonces, ¿cuál va a ser mi capa de entrada? Pues el municipio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi capa? El Magdalena. ¿Cuál va a ser las entidades que voy a borrar? Pues las entidades de... ¿Dónde está? ¿Dónde me quedó? Ah, bueno. Acá me quedo con otro nombre. Acá ustedes también pueden renombrarlo. ¿Listo? Por si... Por si... A ver, ¿dónde está? Cambiar nombre. Le doy doble clic y aquí ya me da para cambiar el nombre. Entonces, esta sería capa interés ambiental. ¿Cierto? Entonces, pero aquí le cambio el color para que no se me confunda con la que tengo de drenajes. Entonces, aquí tengo la capa de interés ambiental, que ahora sí, está en amarillo. Y otra vez vuelvo acá a procesamientos. Entonces, capa de entrada, Magdalena. Ahora sí, mi capa de entrada va a ser esa capa de interés ambiental. Y, bueno, acá ustedes le pueden cambiar el nombre. Magdalena, pues lo estoy dejando así por todo por defecto, pero sí. Si quieren, cámbienle nombres para evitar de pronto que les generen errores o errores no, sino que de pronto se confundan de qué capa estaban trabajando. Listo. Aquí ya me generó la capa del erase. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a desactivarla y voy a ponerle ahora sí color a esto. Entonces, aquí, miren, aquí va trabajando. Listo. ¿Sí ven? Entonces, tengo otro de los mapas. Entonces, voy a activar acá este. ¿Sí ven? Me combina y, bueno, cuando activo las dos capas, la interés ambiental, junto con la del Magdalena erase, el borrador, ¿cierto? Me coincide la información, ¿cierto? Entonces, voy a hacer acá un acercamiento de que lo que yo hice de la capa de interés ya no influye sobre la capa, esta capa del Magdalena. Entonces, suponiendo, suponiendo que ya hice todos los procesos ambientales y que ya hice toda la combinación, toda esta zona verde, ¿sí? Toda esta zona verde significaría que yo puedo hacer procesos agropecuarios, portuarios, obras civiles en toda esta zona porque no hay restricciones ambientales, ¿cierto? Entonces, toda esta zona verde, de áreas verdes, yo puedo utilizarlas para todos esos procesos. ¿Qué no puedo utilizar? Lo que tengo en la capa, en esta capa de interés ambiental. Sobre esta, no podría hacer esos procesos, ¿listo? Entonces, este es mi segundo resultado, donde sí puedo y donde no puedo. Por eso hablamos de capa de interés ambiental con restricciones, ¿sí? Y una capa del municipio sin restricciones. ¿Por qué hablamos sin restricciones? Porque podemos hacer procesos, ¿listo? Entonces, acá, áreas sin restricciones, también similar a lo que se les vería con ese proceso. Ahora, el último elemento que vamos a utilizar es la intersección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar, ¿sí? Ya tenemos esta área en verde, pero en esta área en verde, ¿qué elementos hay? Porque si yo aquí le doy tabla de atributos, no me trae nada. Simplemente me está diciendo que esto es el municipio del Magdalena. Pero yo necesito saber dónde están las zonas portuarias, las zonas urbanas, las zonas de cultivo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta de intersección. ¿Listo? Aquí, entonces, voy a utilizar, voy a geoprocesamientos y voy, les decía que no van a encontrar la palabra intersección como tal en ARGIS, sino intersecar. ¿Listo? ¿Qué entidades de entrada? ¿Cuál va a ser la entidad de entrada? La entidad de entrada, el Magdalena y RACE, y ¿cuál va a ser el DISSOLVE? En el DISSOLVE yo tengo, ¿se acuerdan? La tabla de atributos que ya la tengo con ese DISSOLVE, donde ya tengo esos atributos, esos atributos específicos, ya no están separados, sino ya están organizados, ya están más simplificados. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a unir? Voy a unir todos los atributos, y aquí voy a cambiar, ahora sí le voy a cambiar el nombre, entonces a esto le voy a llamar Magdalena, Magdalena, sin restricciones. Guardo, ah, bueno, ¿se acuerdan? Que, miren, entonces aquí antes de que ejecuten ya me generó un error, entonces el nombre contiene caracteres no inválidos, ¿cuáles son esos caracteres? Pues que acá tengo unos espacios, sí, entonces ¿qué voy a hacer? Magdalena, le pongo la raya al piso, Magdalena, Magdalena, raya al piso, sin restricciones. ¿Sí ven? Entonces, incluso hasta en el nombre, si ustedes no lo agregan bien, les va a generar error. Ahora sí, se me desapareció esa X, y ahora sí le voy a ejecutar. ¿Qué va a hacer? Va a leer todo lo que hay en ese DISOLVE, y me lo va a hacer una intersección con este elemento de Magdalena, con este elemento de Magdalena, que no tiene restricciones, pero ahora lo que me va a hacer es que ya puedo identificar en estas zonas que hay para que yo pueda hacer esos procesos. Listo, entonces aquí se les va a demorar un poquito, y este proceso ya, con este proceso de intersección que ya lo terminamos de ver, sería el tercer mapa final, que pues ya tendrían. Listo, uy, bueno, acá ya fue rápido, ah, bueno, fueron dos capas que estamos haciendo. Voy a desactivar esta, y ahora sí, voy a, si yo miro Magdalena sin restricciones y hablo tabla de atributos, ¿sí ven? Ya me sale, aparte del nombre del departamento, ya me salen más elementos como el tejido urbano, donde están los aeropuertos, ¿cierto? Donde están esos cuerpos de agua artificiales, zonas de vegetación acuática, afloramientos, todos esos elementos que posiblemente yo pueda utilizar para temas agropecuarios, obras civiles, etc. ¿Listo? Pero bueno, aquí se me ve de un solo tono. Ustedes, ¿qué pueden hacer? Cambian la simbología. Listo, entonces, clic derecho acá en Magdalena, simbología, esta simbología, obviamente se les activa aquí a la mano derecha en la parte del catálogo, y le voy a dar que me lo categorice, valores únicos, que me lo categorice por nivel 3. Entonces, va cargando la simbología, voy a quitar esto, que este no nos incluye. Listo, y aquí ya me lo generó por colores, ¿cierto? Entonces, aquí, listo, como son varias cosas, son varios elementos, ahí va cargando por colorcitos y ahí nos va mostrando. Listo, entonces, ya tengo ese mapa de restricciones del Magdalena identificado incluso hasta en el nivel 3 que hay. Listo, vuelvo y juega. Ahora, si yo le activo esta capa de interés ambiental, acá esta capa de interés ambiental, a ver, a ver, listo, entonces tendría la capa de interés ambiental de un color, ¿cierto? Un amarillo, voy a acercarme un poquito a ver si, para que cargue un poquito más rápido. Listo, entonces, acá pueden ver ya varios elementos. Entonces, ya saben, esta zona que yo tengo en amarillo son las capas de interés ambiental, serían las zonas de restricciones donde no puedo hacer mayor cosa, ¿cierto? Y ya los demás elementos que se me están coloreando serían esos elementos que sí podría verificar para ver si puedo hacer algún proceso, ¿cierto? Entonces, aquí por el tema de los colores, porque aquí me puse a decirle al computador, hágamelo por elementos, pues va a tomar más tiempo, el computador va a trabajar más. Entonces, voy acá a volver aquí a la simbología, voy a dejarle nomás un solo color. Un único color. Listo, igual en el único color, si yo activo la capa de, abro la tabla de atributos, igual me sigue apareciendo donde están las, las, ¿qué pasó? A ver. Bueno, mientras carga, aquí en la tabla de atributos, aquí me salen los elementos de todos esos niveles tipo Corina-Lancover, ¿cierto? Que hay en el municipio, en el departamento del Meta. Y hasta aquí llegarían en este proceso. Listo, muchachos, con este tema de geoprocesamientos. Aquí para los de Argyz, ella es una tarea que adiciona, pues que si la quieren, para que se les vea más presentable, que quieran presentar un mapa más chévere, más dinámico. Profe, que pena, puede volver a repetir la última parte que le escuché como entrecortado. Ah, bueno, en esta parte, bueno, aquí ya teníamos lo de los, los tres mapas, ¿sí? Los tres mapas que básicamente veríamos en el, en el tema de, en este tema de geoprocesamientos, que es un mapa de capa de interés ambiental, de hecho serían dos, el capa de interés ambiental y el Magdalena sin restricciones, pero este sin restricciones me muestra los elementos que hay, ¿cierto? Ahora, lo que les decía, si ustedes quieren hacer una presentación tipo, eh, así, tipo de, que se les vea como mapas, que en la fase 2 ustedes miran qué elementos tienen los mapas, ¿cierto? Si ustedes quieren hacer un mapa así, ustedes lo pueden desarrollar en la parte de diseño, ¿dónde está diseño? A ver, eh, insertar, ah, bueno, listo. Si ustedes quieren hacer ese proceso de colocarle toda esa grilla, cuadrícula, coordenadas, título, ¿sí? Para que se les vea, aquí yo los invito a que hagan ese proceso a través de, eh, a una herramienta que es nuevo diseño y, pues, a ver, dejemos lo legal. Listo, aquí en legal, en la parte de nuevo diseño, en tamaño legal, se les va a abrir este elemento. Recuerden, aquí está el mapa y aquí les queda el diseño. ¿Qué van a hacer? Ustedes lo que pueden hacer es traer ese mapa que realizaron, ¿cierto? Y empezaron a mostrar en mapa, así como se debe presentar un mapa. Entonces, a este mapa, ¿qué le puedo agregar yo? También flechas nortes, ¿cierto? Pasó, listo, bueno, mientras carga, listo, cargaron dos. Entonces, todo este tema de las flechas nortes y todos los elementos de la barra de escalas, las leyendas, ustedes lo pueden agregar a partir de este tema de nuevo diseño. ¿Listo? Esto, yo los invito a que consulten en internet cómo generar un buen mapa de diseño para presentarlo, ¿cierto? Aquí lo que les digo, si ustedes se ponen a cacharrearle, a darle nuevo diseño, van a encontrar todos esos, esos elementos, incluso acá, las cuadrículas. Las cuadrículas, si yo le doy cuadrícula, a ver, me va a traer el tema de las cuadrículas y coordenadas, ¿cierto? También flechas nortes. Es mucho más fácil que en el Cuyis. Que Cuyis, exacto. Aquí hasta les dice, les recomienda, esto es para, esto es una escala 1, acá hay una escala alternativa, esta puede mostrar tal cosa, ¿cierto? La leyenda puede que les la traigamos de esta forma, ¿sí? Entonces, para que sea un valor agregado que ustedes nos quieran presentar, pueden hacer este ejercicio. ¿Listo? Texto dinámico, acá ustedes le pueden agregar tema de títulos, también tema de coordenadas, sistema de referencias, ¿qué más hay acá? O sea, gráficos, escalas, barra, escalas, y no aquí todos los elementos que ustedes puedan identificar que sean vitales, que lo que vieron en la fase 2, de qué contiene un mapa, ¿sí? Entonces, todos esos elementos ustedes los pueden verificar, los pueden agregar. Y ya, simplemente, lo pueden exportar, ¿cierto? Lo pueden exportar en modo texto, en modo PDF o en modo imagen. ¿Listo? ¿Dónde es que está la herramienta? A ver, porque esto sí lo, de acá de ArcGIS, sí les deja importar, exportar, perdón, exportar en formato PDF y en formato JPG, este mapa, ¿listo? Así con este tema de grillas, cuadrículas, títulos, flecha norte, importar, no, ¿dónde está? Bueno, muchachos, aquí lo que les digo, aquí que tocaría cacharrearle, pero nos deja descargarla sin ningún, exportar diseño. Sí, a ver, si me deja, si es por acá, marco de mapa. No, no era por ahí, exportar, PDF. A ver, sí, por ahí, sí es. Listo, muchachos, entonces, los que quieran, los que están trabajando en ArcGIS, lo ideal, pues, si quieren, esto es como valor agregado para que empiecen a generar mapas así presentables y en aras de que, pues, vamos a hacer un trabajo final con un elemento que les va a quedar en el repositorio de la universidad y que se les vea chévere que ustedes digan, ¿quieren ver mi trabajo en la universidad? Lo que presenté relacionado a temas, ¿listo? Ver archivo exportado, ah, bueno, sí. Entonces, aquí en compartir, ustedes en compartir se van a exportar diseño, ¿listo? Lo que les digo, pueden generarlo en PDF, PDF referenciado, PDF vectorial o JPG, ¿listo? Incluso también hasta en temas de raster, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí es un PDF, bueno, el de práctica, que descargué y me lo deja descargar sin problema, ¿listo? Esto con los de ArcGIS. En Cuyis también podemos hacer ese tema de agregar este tema de cuadrículas, pero es un poquito más complejo, ¿listo? Bueno, entonces, los de ArcGIS, hasta aquí dejamos el proceso para que ustedes puedan hacer, iniciar ese ejercicio, esos mapas en los departamentos estipulados que puedan ir avanzando. ¿Listo, muchachos? Profe, una consulta. Señora. Digamos, en el caso de que estemos haciendo el recorte y precisamente, digamos, en el departamento que seleccionamos, no sale información. Si digamos que no existe, ¿qué hacemos en ese caso? Digamos, ¿eso lo eliminamos? Entonces, exacto, por ejemplo, ahorita que tenía ahorita lo de paramos, paramos, tenía hay capas que de pronto no les vayan a aplicar, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, aquí por eso no se trajo algunos departamentos, por ejemplo, en el meta, no, aunque en el meta sí, bichada, pongamos en el departamento el bichada, bichada posiblemente tenga paramos o no, de pronto no, ¿cierto? Lo más probable es que no tenga paramos el bichada. Si yo me pongo a cargarle y veo que el bichada, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que no está dentro, incluido dentro de esos departamentos. Si ese departamento no tiene, no, que por acá en el área de influencia del departamento el páramo no alcanza a entrar dentro del departamento, pues no lo incluyo porque no hace parte del departamento, ¿cierto? ¿Sí es así más o menos la consulta, Sonia? Sí, señor. Sí, específicamente es esto. Exacto. Listo. Sí, hay elementos que de pronto que ustedes vean de capas que no se van a, no van a tener esa intersección con el departamento que trabajen, pues simplemente pues lo omiten porque no va a ser parte. ¿Para qué hacen ese proceso de recorte o ese clic? ¿Listo? Muchas gracias. Listo, Sonia. Bueno, muchachos. Entonces, los de Cuyis, los de Cuyis, ¿están o no están? Mirábamos Cuyis, no miramos Cuyis. Sí, profe, por favor. Presente, presente. Sí, profe. Listo, bueno, pero entonces vamos a hacer una pausa, muchachos, ¿sí? Y a las nueve, a las nueve retornamos, ¿listo? ¿Les parece? Listo, profe, de acuerdo. Listo, entonces voy aquí a pausa. Solo para los de Cuyis, ¿sí? Sí, ya los que ya quieran ver cómo se ve en Cuyis, cómo se hace el proceso, de pronto en las capas va a ser un poco más rápido o no, ¿sí? Los que se quieran quedar, pues para ver cómo se hace el proceso en Cuyis, no hay problema. Estación también. Listo, gracias, tutor. Listo, muchachos. Listo, profe, ¿entendés en cinco minuticos, sí? Sí, a las nueve, a las nueve retornamos e iniciamos. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, gracias. 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 Bueno, muchachos. Volvemos. Entonces estamos. Todavía seguimos aquí. Sí, señor. Listo. Bueno, por aquí uno de los compañeros, Jairo Aníbal, nos comparte herramientas. Ah, bueno, sí, hay herramientas para ese diseño del diagrama de entidad-relación. Hay programas en Internet que ustedes pueden utilizar también para hacer eso. Listo. Acá nos comparte uno que es DrawEO. Con Lucid, Lucidchart también. Pueden utilizarlo. Y también hay otra que se llama Miro. Listo. Miro, M-I-O-R-O. También les sirve harto para el tema de esto de las... El tema de las... Generar ese modelo de entidad-relación. Listo. Por otro lado, ¿se comparte la grabación de la clase? Sí, sí, sí. Listo. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, voy a compartirles aquí pantalla nuevamente. ¿Me confirman si ya están viendo aquí la pantalla? Sí, señor, ya. Listo. Estamos en Cujis. Listo. Cujis vamos a hacer el mismo ejercicio que en Argyz. Porque es que son muchas capas. Y si hubiéramos hecho todas las capas ahorita, no nos hubiera dado el tiempo. Listo. Entonces, vuelve lo mismo. Vamos a hacer un tema de Dissolve. Sí, Dissolve. Y una de las capas con una de las capas que tienen en el ejercicio. Listo. Listo. Acá vuelve y juega. Importante que ustedes conozcan las herramientas que tienen Cujis. Listo. Entonces, para activar caja de herramientas, ustedes pueden utilizar esta que parece una tuerca. ¿Cierto? La activan y esta es una de las cajas de herramientas que la pueden sacar, la pueden agregar. Listo. La pueden ajustar a la medida que requieran ese uso de esa caja de herramientas. Uy, ¿qué pasó? Listo. Entonces, aquí ustedes la pueden consultar, verificar ese tema donde están los elementos para que no se les complique estar buscando la información. Por ejemplo, acá en Creación de Vectores. Si no estoy mal, está relacionado el tema de, no, mentira, donde, ah, no, geometría vectorial. Entonces, acá en geometría vectorial, como pueden ver, ya hay unas cosas, ¿cierto? Que de pronto en Argus no salían en inglés. ¿Cierto? Ya tenemos Buffer. Listo. Tenemos otras, Rotar, Simplificar, hay muchísimas herramientas. Pero también ustedes, desde la parte del menú, en la parte superior, ustedes pueden venirse a Vectorial. Y tienen herramientas de geoproceso. Y miren, chicos, aquí, muchachos, muchachas. Herramientas de geoprocesos. ¿Qué tenemos? Buffer, corte, diferencia, disolver, intersección. ¿Sí ven? Aquí, acá sí encontramos la palabra intersección. En Argus estaba como intersecar. ¿Cierto? Unión. Acá sí está clarunión. Diferencia simétrica. Eliminación de polígonos. ¿Cierto? Entonces, aquí es más fácil encontrar el tema de los geoprocesos. Que estos serían como los más comunes, los más utilizados. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes en Cuyis? Empezar a cargar todas las capas. ¿Listo? Entonces, capa. Me voy aquí al menú de capa. Voy a añadir capa. Acuérdense en dónde tienen esa ruta de las capas. ¿Listo? Me voy a añadir capa vectorial. Voy a añadir capa vectorial. Voy a añadir capa vectorial. Voy a añadir capa vectorial.